Bien, estamos transmitiendo en vivo Como verán, afortunadamente no estoy sola el día de hoy Estoy súper bien acompañada por dos pintorazos Que son Julio Ibarra Huernes y Fausto Maguín Soler Bien ¡Eh! Se escucha duplicado Como verán, afortunadamente no estoy sola el día de hoy Ahí estamos, perdonen Ahí está ¿Cómo andan? Bienvenidos Qué hermoso que estemos aquí reunidos los tres juntos ¿Cómo va? Buenas No sé quién Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va, Agus? Gracias por sumarnos a tu canal A ustedes, por esta gran idea Está buenísimo Gracias, Paus Bueno ¿Qué íbamos a hacer el día de hoy, Julio? Bueno, no La idea fue principalmente Elegir A algunos de los grandes pintores que hubo O pintoras que hubo Y bueno, en este caso Yo elegí Un cuadro Que a mí me gustó mucho Que es de Pablo Picasso Este Bueno ¿Lo muestro? Dale Se llama Ciencia y Caridad Es atípico ver una obra así de De Picasso, ¿no? Con tanto realismo Costumbrista La idea es que La idea es que Eso es muy joven, ¿no? Decías recién A los 15 años 15 años tenía ¿Qué estábamos haciendo A los 15 años, no? Nada Con las figuritas del Chao No, nada, nada Es una cosa increíble Picasso, claro Después de hacer esto Empezó a hacer lo otro ¿No? Que era más Más suelto Y con una idea Más volada Pero Principalmente elegí esta obra Porque me parece Me parece increíble Que a los 15 años Piense de esa manera Quizás Un poco Lo ayudó El padre, ¿no? Que era academicista De la Escuela de San Fernando Que lo ayudó Más o menos En la idea De este cuadro Que se llama Ciencia y Caridad Aparte Le valió un premio Esta obra Le valió un premio Espérate que lo voy a leer Porque esto Medalla de oro De la exposición provincial Mención honorífica De la exposición general De Bellas Artes Ya está Con esto Así que Nada Elegí esta Esta imagen Porque me Me gusta la composición Porque se me va Se me va a hacer un quilombo A la hora de De poder pintar en vivo Esto Pero la idea Principal Que quería Que quería decirles Es que voy a trabajar Con Con una idea más Personalizada O sea Voy a trabajar Con Una función más De tipo Ilustración Mezclado Con un poco De caricatura Unas imágenes Medias cute Algo bonito Cabezones Como mi hijo Que en el colegio Cuando le preguntaron Qué hacía De tu papá Y dice No sé Pinta cabezones Sonrientes Bueno Eso es lo que voy a hacer Ahora Con esta imagen Que es bastante Dramática En sí Pero La idea es hacerlas Un poquito más Llevaderas Un poco más No te digo divertidas Pero que tengan Más o menos El arranque de esto Para después Culminar en una En una ilustración Así que bueno Eso voy a hacer ¿Y Faust? Yo voy a trabajar Con una Con una imagen De De Rembrandt Me parece interesante A nivel Pedagógico O sea Mi idea No es hacer Una Una réplica Ni un master copy Ni tratar de Copiarlo a Rembrandt Es como Dicen No Rembrandt Es Rembrandt Pero sí Un poco Mi idea es Tratar de rescatar Recursos Que utiliza Rembrandt Para Hacer un retrato Crear una escena Etcétera Recursos dentro De la plástica Dentro de lo que Nosotros hacemos Como lo es Que se yo El empaste La textura La presencia De la pincelada La presencia De las capas Tratando bueno De De acomodar Un poco El trabajo A una situación En vivo En la cual Vamos a estar hablando Y bueno Tratando de ver Cómo se va Adecuando eso Con los tiempos Es como No queremos Que el bizcocholo Se haga crudo Tampoco No lo queremos apurar Entonces un poco La idea Que tenía Era hacer eso Extraer Una escena De una foto De Rembrandt Un detalle Puedo ver Puedo ver A mí Particularmente Qué me ofrece Rembrandt Qué me está diciendo Rembrandt Qué me puede prestar De su trabajo Un poco Mi idea Es esa Y muestro acá Un poquito En pantalla Doy vuelta La imagen Para que se vea Si no toco Esta cámara Me gustaría Me gustaría Trabajar Con un recorte De la imagen Que yo te paseaba Busca Es esta Voy a trabajar Un detalle Me voy a centrar En la expresión De la mirada Me voy a centrar En las texturas Y además Voy a trabajar Con algunas fotografías En la computadora Como para tener Una referencia Además Lo ideal sería Tener el cuadro Enfrente Para ver Cuáles son Los colores De verdad Pero Me pareció Interesante Y como Julio Salió un poquitito Con la Con la propuesta Esto de que sea Una reproducción O sea que Nuestro encuentro Sea para reproducir Algo Y quizás No como para Qué sé yo Copiarlo Para mí Que soy maestro Tiene una función Pedagógica Imagino que para vos También Y Julio Que es Un gran ilustrado Un gran dibujante Y nos lo dio Porque está acá Julio O sea Lo sabe todo el mundo Y no está Está Y todo el mundo Que haya visto Aquel hermosísimo flyer Que hizo para el día de hoy Claro Y lo conocían Lo hizo Mucha capacidad Entonces La impronta creativa Que él le va a poner a eso Qué sé yo Jugar un rato A partir de los grandes Maestros Que lo que nos regalan Es un poco Su legado Son como las enciclopedias Para nosotros Cada vez que hay un problema Miramos a Velázquez A Rembrandt Así que bueno Me encantó La propuesta Yo tengo por acá Para compartirles brevemente Porque la intención Es que nos reunamos A pintar Acá está el precioso Flyer Que me quiero tatuar Que hizo Julio Que está por aquí Esperate que me pongo Un poco más de pelo Porque salí medio pelado En el dibujo La imagen que recién Mostraba Mostraba Faust Este PDF Se los vamos a dejar En la descripción Del video Una vez que esté subido Al canal Y les va a aparecer Por ahora En la sección De comentarios Recuerden que pueden hacer Dudas de procedimientos Preguntas Sugerencias También avisarnos Si algo técnico No funciona Por favor Yo acá tengo la imagen Que elegí Que es un pequeño Quilombito En cuanto a la composición Voy a hacer Una primer mancha Con un primer approach De esta imagen De referencia De Frederick Watts Que hizo más o menos Cerca de unas Ocho versiones De esta pintura De esta realidad De este mito De Orfeo Y Eurídice Que es Su mujer Que está muriendo Después de haber sido Picada por Por una Serpiente O mordida por una serpiente Y no la Hace todo Para poder salvarla Y finalmente No la puede No la puede salvar Así que elegí Esta imagen De Refe Para hacer Este primer Approach Esa primer mancha Un poco como Lo que decía Faust De con este Quizá esta intención Más pedagógica De ir explicando Un poco lo que se va haciendo E ir viendo El procedimiento Del natural Y también Poder cotejar Y comparar Tres procedimientos Completamente distintos Qué interesante Que puede ser esto Igualmente Hay algo en común De los tres Que es bastante dramático O sea Los temas que elegimos No son Viste La primavera Alegoría La primavera De Botticelli O sea Y elegimos Temas Viste Que son bastante Fuertes Para Pero bueno Nada Vamos a darle Vamos a empezar A trabajar Perfecto Voy a compartir Voy a cambiar Si que le parecen Cambiamos las Cambiamos las cámaras ¿Ya hay gente? A ver Vamos a chismetear Como están Bien Están todos saludando Hola a todos Vamos a ir leyendo Sus comentarios Buenas tardes Saludos de Bogotá Nos dicen que hagamos Videos de Leonardo da Vinci Qué gusto Poder ver a estos Tres genios juntos Pero qué lindo mensaje Sebastián Muchísimas gracias Los estamos leyendo A todos Muy bienvenidos Pueden dejar Sus comentarios Por ahí Por el chat Y si les parecen Ya comenzamos Con la pintura Ahí está Bien Estamos aquí Recuerden que también Nos pueden ir siguiendo Con sus screenshots O bien pintando Un ratito Con nosotros Yo voy a trabajar Creo que no dije la técnica Voy a trabajar en óleo Julio va a trabajar En acrílico Ahí vemos cómo Está acomodando su set Y Fausto Supongo que va a trabajar Con óleo No lo sé Ahora nos va a contar Sí, le voy a entrar Al óleo Vamos a tratar De jugar un poquitito Con el material De la pintura Pero sí Estoy teniendo un problema Agus ¿Cómo hago para Acercar la parte De mi Haciendo zoom Eso Ahí está Pero no Pero no me aparece El zoom A ver Si tocas la pantalla ¿No? ¿No aparece? No No me dije Yo lo veo bien ¿Sí? Sí, sí Yo por lo menos Lo veo bien A ver Claro A ver Ajá A ver No Me temo que No No me aparece Como Para acercarlo Estoy pensando ¿Qué caso puede ser? A ver Vamos a ver Porque antes Lo habías hecho ¿No? Estás dentro del zoom Sí Pero como ahora Están las tres pantallas ¿Cómo se hace Para poner de a una Las pantallas? Ah Vas deslizándote Con el dedo En la pantalla El mundo De la tecnología El mundo De la tecnología Y los vivos Sí Es como Es un tema Adaptar La tecnología A la vida Del que le gusta Pintar ¿No? Totalmente Por ahí Una conversación Es más fácil ¿No? Pero tener Todos los materiales Preparados No Ni hablar O sea Con esto La pandemia Fue dificilísimo Incorporar Por lo menos Para mí O sea Siempre manejé Computadora Y eso Pero El hecho De adaptar Todo Para que alguien Esté viendo El otro lado Es una historia Lleva tiempo Repito ¿Cómo hago? Ahí se ve Julio Claro No Pero solamente La pantalla Para acercar Solamente El sector A donde voy a pintar Claro La manera Que conozco Es moviendo Los dedos Haciendo zoom No se me ocurre Otra manera Para que puedas Hacer O acercar El celu De última Claro Qué lindo Eso ¿Qué es lino Agustina? Sí Es lino Está muy lindo Muy lindo El color Ese que tiene Sí Tiene dos capitas Una capita Muy fina De base oleosa Más rojiza Y otra capita Más verdosa Arriba Bueno Voy a tener que Trabajar así De esta manera No No puedo No puedo Meterme Solamente En mi En mi pantalla Sí No sé cómo Ayudarte Quizá Se me ocurre Entrar y salir De la sala A veces Es algo de eso De la configuración Puedes llegar a ser ¿Estás con la misma cámara Que antes hiciste El acercamiento Julio? Sí ¿Sí? No es la frontal O sea Es la de atrás Claro ¿Querés que hagamos así? Dale Si querés probar Porque antes funcionó perfecto Así que vamos a ver Mira Fausto está acomodando la paleta Así que Estoy tranqui Yo aprovecho el momento Y me tomo mi tiempo Voy a empezar a pensar Qué formato Tienen que tener Las figuras Esta imagen Me pareció preciosa Estuve averiguando Que este autor Freddy Watts Era bastante Fan De Tiziano Y por eso Las paletas que utilizaba Además de las figuras Del Partenón Usaba mucho El contraposto Los Los giros De los cuerpos Yuras bastante idealizadas Y también esta obsesión Con la Con los vínculos En relación a su propia vida Y la separación Con su Con su mujer Este es el El mito de Orfeo Y Euridice Que les decía que era Fue mordido Mordida por una serpiente Y él Con sus artilugios De músico De la lira Logra ir al inframundo A salvarla Pero le dicen Que cuando Estés De hecho cuando está a punto De salir A punto de salvarla Porque Ya había muerto La mujer Euridice Le dice Que no tienen No tiene que Mirar Mirarla Antes de que salga el sol Antes de que la saque De ese mar De sombras Y el que hace Tentado La mira a ella Antes de que salga El sol Y finalmente La pierde Así que este es el momento Donde él intenta Atajarla Y no puede Ella está Ella está Pálida Muriendo Y él está Tratando De sujetar Hola A su esposo Hola Ahí está Ahí está Fantástico No, tenía que pasar esto Ahí vamos Es la ley de Marty Se ve súper bien Es la ley de Wi-Fi Está bien Mejor Mucho mejor La ley de Wi-Fi Ya terminaron ustedes Mirá Julio Estamos haciendo esto Para tener Mucho de ventaja Ay Dios Bueno Vamos a ponerla Sabemos que vos Trabajás súper rápido Así que No, no, no Pero Esta vez voy a tener Problemas Porque La composición Viste Es bastante Jorobada Para trabajar Porque son muchos Elementos Así que bueno Vamos a trabajar Así más A la prima A la prima De Picasso Ahí va Bueno Ahí se ve Súper bien Sabés que Si querés Julio Podés bajar Una pizca A la cámara Para que no te entre El brillo de arriba Ah, bien Ahí está bien Perfecto Ahí está Genial Bueno Vamos a agarrar Un poquito De verde Oliva Al estilo Bob Ross ¿No? Claro A ver Qué lindo Pintar Un domingo Un día Que generalmente Uno está En otra ¿No? Pero la verdad Que es lindo Un día domingo Es lindo Estar juntos Los tres Acá en vivo Está buenísimo Hermoso Está lindo Por si acaso No les No les contamos Hace unos días Charlamos Y esta idea Yo no sé Cómo habrá nacido Si la fueron charlando Antes Julio Y Faust Podemos contar También de dónde Nos conocemos Esta es buena Muy buena Muy buena premisa Me gusta Que no sé bien De dónde nos conocemos A todo esto Es más Es más No nos conocemos Todavía Claro Bueno Pero podemos Conocernos A ver Espera Vamos a poner Yo Primero te conocí A vos A vos En el En el taller De Alejandro Boy De ahí nos conocemos Nosotros dos Claro Exacto Tomábamos clases Con Alejandro Boy Acá aprovecho Para mostrarles Las premezclas Antes de Toquetearlas Tengo algunas Premezclas Para adelantarme un poco Sí Exacto Del taller de Ale Exactamente Hace unos cuantos años Yo fui al taller De Ale Justo El último día O sea Fue el último año Que él dio clases Y Si te acordás Abu El último día Que dio clases Nos dio una clase A nosotros De color ¿Te acordás? Sí Qué hermoso Qué memoria Augusto Nos sentamos en el piso La verdad Me encanta Me encantaba ese espíritu hippie Del taller Era cero hippie Pero eso era particularmente Lo que más extraño Era tomar el mate cocido En la cocina Que era como Un momento hermoso El ritual Sí Vale Llevamos como 10 Adentro de un ascensor Tomando mate cocido Pequeñas cosas ¿No? Que hacen todo Está bueno Sí Aparte Ale es una gran persona Un gran maestro Y Todos los que pasamos Por el taller De él Le teníamos mucho cariño Por eso ¿No? Primero Es una gran persona Lo pongo ante todo Después Es un increíble maestro Y bueno Es un increíble Dibujante Es una muy buena persona Un combo Sí Muy buen tipo Totalmente Muy generoso Muy sensible De apoyar mucho A los alumnos Cosa que a veces No sucede ¿No? No Pero aparte O sea Te metía presión En el mejor sentido ¿No? Como él te quería sacar bueno Venía Y Y te decía Vamos Vamos con esto Vamos con esto Era como Era como Ir a jugar Un equipo de fútbol ¿No? Esa presión del director técnico Era dale Dale Hay que meter el gol Habría que mocarla Y lo lindo que tenía eso Nada Si llegabas Y aparte Te preguntaba ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O te veo un poco raro O te pasó algo O sea No era una persona Solamente Te daba una clase De pintura y ya ¿No? O sea Él te quería conocer Como persona Y te podía ayudar Te ayudaba A estas cosas Eso Lo tengo siempre presente Muy buena persona Y ahí nos conocimos también Con Mel Calabria Con Melisa Sí Exacto Perdónen que estoy viendo Cómo va a ser Para que no me entre ese brillo Así que me detuve un poco El gas Sí, exacto La conocimos a Mel ahí Y bueno Nos conocimos Bailando en un bar No, nos conocimos Como No conté No conté eso Nos conocimos en tu casa O sea A mí me había Habíamos ido con Guillermina Estaba Forman Luz Fumaneri Que también Luz Es una goza Está en En España Ahora contando Luz Estás ahí O ves el video Te mandamos un abrazo Una genia Luz Sí Luz La queremos mucho Y ahora Ahí nos conocimos en tu casa Julio Que dibujamos Y jugamos con un balde Con un balde A invocar una pelotita No, sí Son cosas Medias extrañas Pero bueno No teníamos otras motivaciones Para No teníamos Para pintar Entonces Estábamos ahí Tratando de hacer Un juego Atípico Y a Julio Creo que lo conozco Primero que nada Una feria que organizé ¿Cierto? O antes Sí Exacto Exacto Una feria de buque Eso mismo Eso mismo Que nos diste la oportunidad Para exponer ahí En tu En tu galería Maravillosa Estuve el lujo Más bien Más que la oportunidad No, estuvo buenísimo Estuvo re lindo Re lindo ¿Con qué estás usando Agus Para un carácter? ¿Estás haciendo Como una infrapintura? ¿Algo de eso? Sí Estoy haciendo Separando un poco Los valores Y chequeando Que estén bien Los espacios De las Los espacios negativos Y no están muy A izquierdas Me entran bien Las figuras Estoy testeando Un poquito eso ¿Qué color usas Para eso? Estoy usando Un tierra Que armé Con la paleta de apeles Tengo negro Marfil Rojo cadmio Amarillo ocre Blanco titanio Sí Y estoy usando Un tierra Para separar Los valores Pero sobre todo Estoy chusmeando Cómo va el dibujo Antes de mandarme A trabajar Las masas De color Digamos Me tiene preocupada Que me entre todo Más o menos Más o menos Estaba mirando Que la cabeza Del muchacho Va más abajo Así que Debería bajarlo Un poquito Y Julio ¿Con qué estás Empezando a pintar? ¿Qué color Estás usando? ¿Qué paleta Vas a trabajar? Estoy Empezando De una De una paleta Muy baja Entre Negro Y un poco De De color ocre Ya que La paleta Ya de por sí En esta obra Es muy Muy oscura Es una oscura Intermedio Más o menos Así que bueno Estoy ahí Trabajando con Con esos tonos Y haciendo lo que puedo Porque en este momento Viste Es todo Como Ver qué es lo que sale Viste O qué surge Claro Pues esto A partir de la mancha Todavía es mancha Deberíamos a ver Si siguen mancha Toda la vida Qué cosa Esa primera etapa De hacer Y antes de hacer Estas Hacen un autorretrato Así Buscás Y estuve Horas y horas Y no salía Tipo de la primera mancha Onda Las proporciones ¿No? Que el dibujo Y primero que Se parezca Al parecido ¿No? La lucha La lucha por el parecido Porque bueno Yo puedo hacer Un autorretrato Y bueno Estás haciendo Como una suerte De juego Pero si uno Quiere decir Bueno Este soy yo O esta es tal persona ¿No? Que se sienta Que sea la persona Más allá de que no sea Igual ¿No? Pero que alguien Lo vea y diga Che sos vos ¿No? Bueno Horas estuve Y tuve que desistir Porque no No pude No pude No No me salió No me salí No me salí Tuve que desistir Y pensar ¿Viste? A veces pasa Quizás en el En el Cómo arrancás con algo ¿No? Yo trajo Por ejemplo A partir de una referencia Después me di cuenta De la referencia Viste que te sacás Una foto Y capaz que No sos vos ¿Viste? Hay algo O una deformación De la lente Lo legal siempre Es trabajar de natural ¿Viste? Pero bueno Por cuestiones de comodidad Como quería grabar Un video Y dije Laburo a partir de una foto Y listo No ya está Pero después me di cuenta La foto no iba bien Que no me No me favorecía a mí Por más que lo diera vuelta Dice Millones de cosas Porque A ver Uno dice La pintura ¿No? Pero ¿Qué sería La pintura sin el dibujo? ¿No? Claro ¿Qué sería? ¿Qué tema? Nosotros siempre estamos hablando De pintura Pero ¿Qué pasa Si no está presente El dibujo? Y a mí me pasa Por ejemplo Cuando doy clases De alumnos O alumnos que he tenido Que tengo Dice ¿Cuánto vamos a pintar? Y yo le digo Mirá Yo no tengo ninguna negación A que vos pintes Pero ahora Cuando no te salga algo Y me digas No me sale esto O el ojo me quedó muy chiquito O no sé No sé cómo resolver Esta perspectiva Yo te voy a decir Bueno Es un problema Del dibujo ¿No? No es un problema De la pintura Entonces ¿Cómo hago Para un alumno Enseñar a dibujar A pintar? Es mucho Es mucho Porque hay mucho En el dibujo ¿No? O sea Hay mucha historia Dentro del dibujo Métodos Técnicas Totalmente Educar la observación Y educar el gusto También Porque Bueno Hoy vamos a hacer Un autorretrato Genial ¿Qué visión Es la que tiene La gente En general De un autorretrato O un retrato? La visión fotográfica ¿No? No la visión Pictórica En general La gente no tiene Por lo menos me pasa a mí Que vienen a estudiar conmigo No todo el mundo Tiene el bagaje Haber visto a Rembrandt A Velázquez Una pintura de Sargent ¿No? No tienen el bagaje Entonces Es como ¿Cómo pretendo ser músico Si no tengo un bagaje musical? Si no escucho música Ya Blue No sé lo que sea ¿No? Entonces Son muchas cosas El gusto también hay que educarlo ¿No? Si bueno Yo veo esto Y ah Es una cara No, pará Es decir Esto fue pintado Hace muchísimos años Justo ¿Por qué este pintor Fue importante Entre otros? ¿No? ¿Por qué es esto? Entonces La importancia también En lo que es la educación En lo nuestro De varias cosas Cuestiones filosóficas Cuestiones que tienen que ver También Con Con la historia Historia del arte Qué importante que es Estudiar historia del arte O sea No se trata Bueno Agarro un pincel Y soy pintor ¿No? O sea Son para mí ¿No? No sé qué opinan ustedes Pero es un combo de todo Completamente Sí, 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 sí Por eso en cada cosa ¿Viste? Están presentes Los pintores O sea Los pintores de antaño ¿No? Estos Son como referentes Nuestros Está buenísimo Y ustedes Que dan clases Sirve y mucho Enfocarlos En En los grandes maestros Sí, qué importante Que es la La copia Me gustó mucho Que Julia Hacías la diferenciación Entre Una reproducción O una copia O una réplica Y una interpretación Cómo uno puede abordar La pintura De múltiples maneras Y puede preocuparse Por la composición O no Claro O no preocuparse Tanto ¿Viste? O sea Yo capaz que En una de esas Estoy preocupado Por otras cosas Que no son La reproducción exacta O sea Trato de De Jugarme más Con Meter Ciertas Ciertos Todos los personajes Y que digamos Al ser cabezones O lo que sea Voy a tener que Reducir cosas Agrandar otras Y es Es todo un juego ¿No? Que Que va más allá De la De la interpretación De este De este De este trabajo O sea Si uno tiene que agarrar Y hacerlo Como 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 está ahí Ya está No Que ya Ya lo hizo Picasso A los 16 años No Creo que podría ser Un ejercicio válido Si uno quiere estudiar Por ejemplo La La paleta O la Consecución de las capas Totalmente Totalmente Claro Que quizá Te interesa saber Qué pigmentos Utilizaban en la época O qué tipo De imprimatura O qué tipo De procedimiento Específico Si hay un underpainting O no Eso es súper interesante Esto de Las múltiples formas De ingreso A una A una copia A un estudio Y cómo Uno puede correrse O usar Inclusive Últimamente Yo vengo haciendo Parto de Referencias Como esta Y termino Por ahí Utilizando Un modelo Arriba Modificando La composición Y Cómo te puede Disparar También Composiciones Que nunca Habías Pensado Hacer Experimentado Claro Exacto El universo El universo De posibilidades Que te da Y la comprensión También Del impasto ¿No? Qué impasto Utilizaba El pintor Qué paleta En qué orden O cómo Imaginas Si Si partía De oscuro A claro O de claro A oscuro Me parece Súper interesante Eso también Está bueno Sí A mí me ha pasado Que Viendo A grandes pintores Saco Extracto Algunas cosas Para mis cuadros Mis pinturas Extracto Algunas cosas De color O composición O lo que sea ¿Cuándo no tengo Que reproducir? O sea Si tengo que reproducir Trato de reproducir Lo que veo Nada más O lo que siento ¿No? De ese pintor Ya reproducir Una obra Digamos Tal cual es Significa Estudiarla Irte al museo Copiarla Que eso ya Es un Es todo un tema ¿No? Yo he visto gente Que Que están En el museo Del Prado En Blu Que están Reproduciendo Pero de una manera Increíble Y a los tipos Les hacen firmar Porque los pintan Ahí directamente A las obras Las reproducen En el momento Les hacen firmar Un contrato Y no pueden No pueden venderlas Creo O las tienen que vender Con el nombre De ellos Y no puede Tener Hasta donde recuerdo El mismo formato Que la pintura original Ahí está Eso Qué bueno sería Que en Argentina También se pueda hacer Porque uno puede ir A dibujar Al Bellas Artes Pero Yo he probado Ir a pintar Y Tenías que Generar un permiso Y por lo que me dijeron No te lo daban Ojalá que ahora haya cambiado Esto fue hace varios años Pero Pero sí en el museo Del Prado Es algo mucho más habitual Si bien hay que Avisar con antelación Y hay épocas Donde se puede ir A hacer reproducciones Y épocas donde no Si alguien en el chat Vive por ahí Cerca del Prado Que por favor Nos Nos arroje Alguna Idea al respecto Porque seguramente Saben mucho más Pero sí Qué hermoso Que es ir a hacer O a estudiar El procedimiento De los pintores Que te gustan Sentada en frente De los originales Porque siempre pasa Que la pantalla Nos hace creer Que estamos frente A la pintura Y definitivamente No lo estamos Totalmente Qué lindo Y bueno Hay que hacer un viajecito Ay, sí Pero calé Bueno, ya viajaste Vos Agus No No conozco El Museo del Prado No fui a España Me encantaría Viajé a Noruega Y a Suecia Qué maravilla Y la experiencia ¿Qué? Perdón Ahí está Luz En el chat Ahí manda saludos Hermoso Un beso Luz Tengo un brillo Que me está matando Pero la verdad Que no lo puedo sacar Así que les pido disculpas Ya a las personas Que están chupiendo La pantalla Hola amigos Qué lindo verlos pintar Yo también los quiero mucho Qué jodido Ay Qué cantidad de chats Ahí los estoy chupiando Hermoso Que estén por ahí Hola Luz Qué maravilla Que estén por ahí Recuerden que pueden estar Pintando también Hay muchísimas personas En el chat Maravilloso Qué buena onda Qué buena onda Bueno Seguro Luz nos puede contar Respecto A las copias Ahí está Ahí mandé un zoom Creo que sea un poquito mejor Sí Ahí me puse un poquito más cerca Ahora estoy pensando en desplazar la figura Porque el brazo de él está largo Así que estoy corrigiendo Cuestiones de dibujo Siempre es aconsejable Hacer un pequeño sketch Previo Para ver estas relaciones espaciales Sí Eso tendría que haberlo hecho yo Igual no fue No, no, yo tampoco lo hice Yo estoy recomendándolo Había hecho hace un tiempo De una de estas ocho versiones Que hizo Frederick Watts De este mito Había hecho un sketch Pero hace un tiempo No de esta versión Sino de otra Que era bastante similar Y siempre ayuda ¿No? Tener un pequeño bocetito previo Un bocetito Y también Quizá Ayuda también En el caso del óleo Trabajar con una carga No demasiado densa Para poder desplazar No tener miedo también De volver a comenzar Porque Puede nada funcionar Y está Está bueno que el dibujo Más o menos Se articule bien Para poder ir avanzando De manchas grandes A manchas cada vez más pequeñas Y usar también pinceles Relativamente grandes Para simplificar información Totalmente Lo que pasa es que Claro ¿En qué medida Estás trabajando Abus? ¿Qué será esto? A ver ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué será? Y debe ser 30 por 25 Más o menos Ah No estamos tan Tan alejados ¿Vos? ¿Aus? Más o menos Sí Debe ser 30 Sí Más o menos En la medida Ah bueno Entonces estamos todos Más o menos Claro Estamos todos Más o menos Con la misma medida Y porque Si haces muy grande Es un lío ¿No? Acá Mucho Claro Desplazamiento Desplazamiento De cosas Que te entre bien El cuadro ¿No? Que te entre bien Digamos En el encuadre Exacto Es bueno Es bueno esto De De Tener El micrófono No sabía Estas cosas ¿De tener? Claro De usar el micrófono Porque Concentra más Ah Sí En cambio Si yo los iba a dejar Tienen que escuchar Al vecino cantar No No creo que les guste mucho Hay un vecino Que canta Muy molesto No se escucha Tu vecino cantar No Por suerte ¿Cuántos ¿Cuántos vivos Hiciste En Youtube Caruso? No tengo idea ¿Cuántos vivos Hicimos Hicimos Entrevistas Últimamente Estoy tratando De editar un video Y hacer Hacer un Un vivo Un poco Expandiendo Los conceptos De ese De ese video Así que Cada vez que sale Procuro No es tan cierto Suena mejor De lo que realmente es Pero trato de Cada vez que saco Un video editado Que es más o menos Cada 15 días Hacer un vivo Para ahondar En las cosas Que quedan afuera Que son videos muy cortitos Y no llegas a Por ahí Explicar Algunos detalles O excepciones O particularidades Que viene bien Saber Así que Eso Más Algunas entrevistas Que me parece Interesante También Me gustaba Que en un canal De YouTube Haya No solo material Útil A lo Tutorial Que tenga Este espíritu Más de tutorial Sino también Material Útil De entrevistas De Personas Que Por ahí Transitaron Algunos espacios Que no les interesa Como pintor Hubo uno Por ejemplo De digitalización Que me parecía Algo bastante Útil Para Los pintores De cómo digitalizar Cómo fotografiar Cómo escanear Qué resolución Herramientas Para dibujantes Y pintores tradicionales Que puedan colaborar En la ejecución Más profesional Digamos De su labor Pero ahí viene Está lindo Esto del canal Lleva mucho trabajo Pero es muy lindo Claro Sí Me imagino Sí No es fácil Ser youtuber Editar Editar los videos Creo que es lo que más Trabajo lleva Porque hacerlos Me parece súper Interesante Lo paso súper bien Haciendo los videos Pero editarlos Me lleva mucho tiempo También me gusta Lamentablemente Digo lamentablemente Porque podría Estuve pensando también En En tercializarlo En derivarlo Pero me pasa que Tampoco tengo tan claro Viste Cómo lo Cómo lo voy a editar Como para Pasárselo A una persona Que lo pueda Que lo pueda editar Y me interesa mucho Esto de Que en YouTube Uno puede ir cambiando Todo el tiempo De técnicas De abordajes Ir profundizando Y Esta cosa de que Me permitió un poquito No repetir Las cosas que Voy mostrando por el canal Sino que sean Siempre Distintas Me parece muy Muy interesante Eso que me permite Investigar Me permite conocer Inclusive Personas que Muchas personas Que no viven En Buenos Aires Y tienen también Su experiencia Para compartir Inclusive muchas personas Que toman el taller Online O la escuela online Que salieron O nos conocen A partir del canal De YouTube Y tengo la fortuna De no trabajar sola Digamos Somos un pequeño Con un equipo Sí Eso es hermoso Está bueno Sí Trabajo mucho con Guido Guido Tozzo Que hace investigación Ah sí, sí, sí He visto trabajos Muy buenos Sí, sí, sí Nada más Es una persona Increíble Es una persona Increíble Él también viajó No, no, no Él venía del taller Y Digamos Lo conozco Del marco del taller Y Siempre fue Súper investigador Viste Esas personas que Que Hacen más De lo que uno Quizá le pide Viste Ese tipo de Espíritu Súper nervio Eso es juventud Y bueno Y mucho interés ¿No? Como esas ganas De investigar De investigar mucho Qué bueno Qué bueno que sea así Es que Me parece que Ahí está la cosa ¿No? Ser curioso Eso Totalmente Totalmente Ser curioso Qué hermosa Qué hermosa descripción Que hizo Julio No sé A veces se me Se me da por dar Cosas increíbles Digo Una entre Dos horas ¿Ustedes ya Venían pintando Juntos De manera online O presencial Con cuerpos? ¿Cómo con cuerpos? Si se encontraba Básicamente Sonó retúrio Eso No No es solo sexo Lo nuestro Con No es solo Una noche Una noche de copa No Y el balde El balde Porque Por si acaso Aclaro que somos Los tres de Argentina De Buenos Aires Así que Habían Posibilidades De que ustedes Estén encontrando A pintar Presencialmente ¿No? Si nos Encontrábamos Parece que Parece que no Si nos Encontramos Nosotros Para pintar Alguna vez En vivo Claro Quiero decir Que se nota Que hay muchísima Confianza Entre ustedes Y que probablemente Viene De larga data Esa era Mi comentario Tenemos Sí Pero Más a dibujar En vivo A pintar Nunca Nunca hicimos Estaría bueno Le había dicho Las otras veces Que nos juntemos A pintar Que estaría Buenísimo Pero bueno Y cuando nos Íbamos a juntar Viste Pasó todo el tema De COVID Y qué sé yo Así que no No pudimos Hacer juntada Pero bueno Ahora ya Podemos hacer También los tres También hacer Una juntada Y Este Y pintar en vivo Está bueno También Es lindísimo Sí Creo que es hermoso Juntarse Es más lindo Pintar en vivo Pero bueno Sí Claro A eso iba con cuerpos ¿Ves? No clubes Sexo No 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 Nunca pensé Hicimos unas juntadas Así Tipo Nos fuimos a tomar Un cafecito Dibujamos un poco Ah eso Qué hermoso Fueron a un bar ¿Cierto? Claro Nos juntamos ahí Cerca de ¿Cómo es? Cerca de congreso Una vez Estuvimos por Recoleta Y nos vimos Con Con el bus También hace poco Sí Pero sí A ver Es un poco Lo que hablamos siempre A veces somos Unos cuantos Los que pintan Pero no No nos vemos ¿Viste? Nos cruzamos por ahí Cada tanto En alguna exposición Una cosa así Entonces está bueno No sé yo Juntarse a No sé Como otros amigos Se juntan a jugar A la pelota Nosotros nos juntamos Y está Hacemos Este tipo De reunión Que Está bueno Porque siempre Se aprende algo Y Sí También Yo Al que lo veo A veces Es a También a Julián de la Mota Juli es Capo Bien Y hace poquito Tenía ganas de De conocerlo Que nos habló Un par de veces A Fer Pietra Ah ¿No lo conocés Personalmente? Lo vi una sola vez En una exposición El año pasado En Palermo Pero hablamos Cada dos segundos Y Quedamos En En Vernos ahí En el taller de él Que me invitó Y Tomar algo Buscar un rato Está bueno A él A mí me gustó Y eso Y bueno Con vos también A vos Hacer una Yo vamos Para Un poco Para tu Pago Sería hermoso Tendríamos que Hacer una Juntada En el Bueno Cuando lo inauguren Que hace 20 años Que no lo inauguran En el Molín De Congreso Se nota Por el silencio Que no lo conocen El Molino Estaba pensando ¿De qué estará hablando? Claro ¿De qué estará hablando Toulouse-Lutrec? Es un Es un Molino Es un Molino Que Era una confitería Y hasta ahora No Viste No la No la pusieron En En Para Trabajar Nada O sea Está buenísimo Es un lugar hermoso Tienen que ir En Congreso Ah Está sobre Rivadavia ¿No? Eso mismo Sí Hermoso Ahí está Cuando se inaugure Vamos Ahí Hace rato Que estaban como Restaurando Hace rato O sea Sí 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 Siempre están ahí Colgados con eso La bronca No 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 Están, ¿no? Sí Ah, digo Por la duda No, está muy bien Concentrémonos Concentrémonos Es que esta es la peor parte En mi caso A mí desde el principio A mí desde que comenzó esto Te agarra como un Una Una falta de memoria ¿Viste? Una falta de memoria Decís ¿Qué pasó? No me acuerdo ni cómo Cómo se hacía un ojo Cómo se Construía una nariz Nada O sea Te agarra una desesperación ¿Viste? ¿Dónde está todo lo que aprendí? Eso es lo que siempre Me pareció terrible ¿No? Un día despertarte Y no 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 saber Cómo Pintar O dibujar Digo Ay, qué horrible Que debe ser eso O sea Cada vez que me levanto Y pinto Y dibujo Soy feliz O sea Y yo digo Hay gente que capaz Imagínate que te pase eso Debe ser terrible Que te olvides Sí Que te olvides de todo Perder la memoria Y ya que estamos Perder el oficio Debe ser terrible Por eso que eso no pasa Es que no tiene No tiene que pasar Te pierdes Si no estás en esta ¿No? Como Igual Pasa una semana Y no pintás Y algo Se te esfría La madre Sí Re Como si pintás Varios días seguidos También Sí Uy Mucho más flojo Es muy parecido A la música ¿No? Que uno Si precalentás Un poquito antes Estás mucho más confiado También Y podés predecir mejor Las mezclas Las cargas Estás más sensible A las cargas Es increíble Cómo Afecta la pintura La La presión Y la densidad De la materia Que coloques en el pincel Y cómo Se nota mucho Cuando Hay pintores Con mucha Muchísima experiencia Que Sujetan el pincel Ya pudiendo Especular De manera Mucho más amplia Que es lo que va a pasar Y tiene que ver Mucho con la Me sorprende eso Tiene mucho que ver Con la presión Con la sujeción Del pincel La presión Y el pensar Toda la vez La temperatura El valor El arrastre Sí Completamente Sí Bueno De eso Me olvidé Todo No logré Sacar el brillo Así que Estoy moviendo El bastidor Creo que Cuando bajó La luz natural Empezó a aparecer Un brillo Tremendo Lo lamento Mucho Porque no Lo estoy pudiendo Corregir Así que Estoy moviendo Un poco El bastidor Pero bueno Si a mí me preocuparía El mío El brillo Me preocupa todo No me preocupa todo Desde ya Pero Quiero decir Que no se ve Se ve muy brilloso Es la luz Pero el astir Dele mover Y No baja el brillo Supongo que todo Cambio El ángulo Es que se ve Toda la La cabeza Del muchacho A ver ahí Voy a ver Si tengo Alguna chance De mover Ah Ahí creo que es Es muy loco Esto Porque Uno piensa Viste Que ya está O sea Te pones a pintar De golpe Ves otra cosa De la que Uno pensaba hacer ¿Qué te está pasando? ¿Qué pensaste? Me está agarrando Un estado de pánico Me está agarrando Un estado de pánico Horrible Me quiero ir a mi casa Ay no Estoy en mi casa Nada No Estoy divertido Estoy muy muy divertido Estoy pasándola Bárbaro Acá al lado de la cámara Con miedo de pegarle Y que se me caiga todo Julio ¿Vos te dormiste ayer A las 4 de la mañana? Sí ¿Y tenés ese humor ahora? Yo creo que Sería imposible Que yo pueda hacer eso Es la desesperación Estoy desesperado No Siempre Siempre soy así Mi mamá dice Que soy un inmaduro Pero bueno Es su forma de De decirte que te ama Sí Ponele Julio Yo quería saber ¿Cuál es la diferencia Entre Una caricatura Y vos recién Nombrabás Un cute Si no me equivoco Ah, sí No, el cute Lo que tiene es Son como personajitos Más cabezones Con menos cuerpo Y son más cabezones Más frentones A diferencia de la caricatura De caricatura Ya es como que Vas Digamos a la exageración O no Vas a la parte más De la interpretación También De De realizar a la persona O sea Como vos la ves No como es realmente Pero Hacés recursos De retratos O sea Tomás recursos De retratos En este caso Yo lo que busco Es que sean Como personajitos Tipo caricatura Que tengan Ciertas cosas De la caricatura Pero que sean Cute Que sean bonitos O sea Hasta ahora No están quedando Bonitos Pero Después ya En algún momento Van a Van a Van a Van a Yo lo que quiero Es que Dejarle al final O sea Dejar para el final Eso O sea Como darle los acentos Así como que sean Más 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 lindos De ver ¿Viste? O sea, es incorrecto que uno diga Perdón, que te corté, perdona No, no, no te preocupes Es incorrecto que uno diga Es incorrecto que uno diga Caricatura ¿Cierto? No, es que hay recursos de caricatura Que estoy agregando O capaz que saco Lo que me pasa, y que yo le estaba hablando Estábamos hablando las otras veces con Con Fausto Que me pasa que voy y vuelvo O sea, de golpe hago una cosa Mía de personajito, y de golpe voy a una cosa Media realista, o de golpe voy a una cosa Media de caricatura O sea, trato de buscar Algo que no sé qué es Y no planifico O sea, no me interesa planificar Quizás, suponete Si tengo que hacer Un trabajo Que requiere Toda la parte visual O sea, hacer un retrato Lo que sea En vivo Lo que sea Ya sé Qué tengo que utilizar Cómo tengo que usar Qué es lo que tengo que La superficie Todo, bueno Pero en esto no En esto me gusta Jugar sobre la mancha Y ver a ver Qué es lo que queda Si vos lo ves desde el principio Empecé a manchar Y después, bueno Que vaya surgiendo La forma De a poco O no Capaz que no surge nada O sea, capaz que Me quedo en el intento Pero Me gusta eso Viste, el riesgo El factor riesgo Ajá Es como un sistema Medio vertiginoso Pero que es divertido O sea, como que Me hace ver que Qué sé yo Que estoy en riesgo De 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 embarrarla O que capaz que en una de esas Puede llegar a surgir cosas Que Digamos Yo no No las tengo Digamos Presente Es tan lindo eso A veces Es lindo cuando sale Sí Y no También cuando no sale Se aprende mucho Y El tiempo a veces Cuando es limitado Pasa mucho Cuando te posa alguien ¿No? Recién Hace un rato hablaban Del modelo vivo Y Sí Esto de estar trabajando Con alguien Enfrente Tener el cronómetro O el temporizador Como hace que uno Aproveche De distintas maneras Los tiempos Y Esté más atento también A lo que está haciendo Sí De alguna manera Apaga Un poco el afuera Cuando estás trabajando Con Con modelo Creo que tenés Un grado de concentración Muy alto Totalmente Sí Y acá en el caso del tiempo Además de tener una cámara Enfrente Oh Pero la misma presión Creo que Que también está buena ¿No? Porque ¿Viste? Hace que Hace ver El máximo De tus posibilidades ¿Viste? Como que Arriesgas Ya está Si no sale No sale Nunca sale ¿No? Tiendo a creer Que nunca sale No Es que no Sale lo que Uno tiene En la cabeza Nada más No sé O sea En este caso Estamos haciendo Un Algo Que ya está Digamos Armado Está resuelto Claro Claro Pensar que este hijo de puta Lo hizo a los 15 años Ah No Salió en vivo ¿No? Salió en vivo 15 años 15 años No se puede creer Una obra Una obra El padre Pintaba palomas ¿Sabías? Sabús Sabía que pintaba Pero no recuerdo La obra del padre De Picasso Paloma El tipo se la pasaba Pintando palomas Las hacía muy bien Te aseguro Pones palomas José Ruiz Blasco Y Sí Y es increíble Lo que pintaba ese tipo O sea Pintaba muy muy bien Obviamente con esa limitación ¿No? O sea Pero Pero que lo hacía bien Lo hacía bien ¿Qué limitación? Limitación Me refiero a limitación De tema Ah Y por ahí Una obsesión Y está obsesionado Con las palomas A mí me parece Que hay mucho De eso En el caso Por ejemplo De este pintor De Watts Que esta versión La hizo Ocho veces Contá 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 ¿Por qué elegiste Tu Esa pintura Agus? Qué buena pregunta Estoy trabajando Hace un tiempo Con Algunos Pintores clásicos Que me gustan Mucho Desde ya que Rembrandt sería uno De los que más Me piachen Y Haciendo algunas Este Copias Algunas Procuran ser copias Aunque nunca Este Las Quizá las llevo A un acabado De tantísimas capas Como probablemente Tenían las Originales Y Esta en particular Tiene mucha relación Con el tema Que vengo trabajando Vengo trabajando Mucho La maternidad La La pérdida En este caso Tiene mucho que ver Con la pérdida Con Orfeo Quiles Estuvo a punto De salvar A su mujer Y Y no puede Y se muere Se muere En sus brazos Por eso Ella está pálida Esta cuestión De que Esta impotencia Que genera También la enfermedad Creo que Estoy muy interesada En eso Ya Sí En las relaciones Amorosas Los Vínculos La La pasión La infidelidad El deseo Y también La impotencia Que dan No poder Ayudar a una persona Que más Qué hermoso Lo voy a Pero eso Lo acabas de decir O ya lo tenía Escrito Es muy lindo Muy lindo Bueno Muchas gracias Pero de verdad Hay algo En los En los vínculos Que me parece Que la Que la pintura Cuenta esa pequeña Historia Y que Tiene esa sensación De Sobre todo esto De impotencia Me pasa con En mi vida Personal De las enfermedades De las personas Que amo Que ya no están Que uno A veces Infantilmente Piensa que puede Colaborar en alguna cosa Y se da cuenta Que no Y eso Me transmite esta pintura Claro El contexto A mí me pasó Con mi tío Cuando lo Lo vi Y de la manera Que lo vi Ahí en el hospital Y todo Y él me enseñaba arte Es como que Se te cruzan Todas Imágenes Para realizar De ese tipo Es lo que uno vive El tema De pintar Está bueno Que lo hagas De esa manera Está buenísimo Creo que hay algo Del Sí Por lo menos En mi caso Del interés De los motivos Muy vinculados A A las cosas Que me preocupan Que creo que nos preocupan A todos Básicamente La muerte Pero no solamente La propia Que es un gran tema Sino Cómo gestionar Las ajenas Que se están viniendo Que han venido Y que vendrán Completamente Difícil Creo que la pintura Ayuda Y también Siento que el pintar Te ayuda a vivir Esas vidas Que te gustaría vivir Pero que sería imposible Y me parece También Súper hermoso Eso Y poder configurar De alguna manera Es extraño Cómo se configura Poco a poco Un ser Ahí adentro Una cosa Medio viva Pero que a su vez Es un pedazo De cartón Un pedazo De papel Un pedazo Eso me parece Fascinante Y también Investigar Hacer copias Me interesa Particularmente Porque Siempre Aprendo mucho De otros Usos Y De otras Formas Trato de pensar Mucho Cómo empezó Qué está atrás Qué está adelante Qué es lo que Quiso priorizar Qué está más nítido Cuáles son las Calidades de los Bordes Me genera Técnicamente Una curiosidad Como decías vos Juli Y por otro lado Ese vértigo También Y a su vez También me gusta Mucho Pensar En un pequeño Homenaje De estos personajes Que nos dan Tanto Bueno Recién ustedes decían Hablaban de la copia La importancia De la copia Como un elemento De estudio Y de interpretación No hay como Uno puede Alejarse De la referencia O preocuparse O centralizarse Quizá Solo en alguna cosa O en el tema Inclusive quizá Un tema Que nunca Que nunca harías Claro Me parece súper Enriquecedor Súper enriquecedor Para nada Limitante No Siempre suma Eso No Viste que por ahí Está un poco Esta idea A veces De que es limitante Hacer copias ¿Viste? Claro Sí Sí Lo que pasa Es que Se aprende mucho Y eso Hoy en día Digamos Me parece que Que muchos Quieren desaprender Más que aprender Las escuelas De bellas artes Tienden a eso Viste A desaprender un poco Y me parece que Necesitan aprender Este tipo de oficios Para Para después Que hagan lo que quieran ¿No? O sea No quiero generalizar Ojo O sea Capaz que en una de esas Hay gente que Que se preocupa Por este tipo de cosas Pero me parece que Acá está toda la información Después Hacé lo que se te cante ¿No? Eso Me parece que es más Totalmente Y se nota cuando uno Conoce Faust decía esto De historia del arte O sea Diferentes cápsulas Ideas satélite Y conceptos satélite De la pintura Que ayudan tantísimo A entenderla Recuperar también La tradición Recuperar Mantener Y ayudar La llama De la tradición Del oficio ¿No? Sí Que la copia Es un Una forma De estudio Que el pintor Estudia Pintando Completamente Está toda ahí La información Qué lindo Bueno Yo aprendí Con un tío mío Pintura Cuando tenía Ocho años Y él Digamos Cuando me explicaba Me hacía viajar Eso es increíble Me hacía viajar Yo no viajaba Ni a la esquina O sea Del colectivo Pero Si me decía Me hablaba Del Museo del Prado Él Yo sentía Que yo estaba ahí En el Museo del Prado Porque me mostraba Reproducciones Me decía Cómo eran Tales obras Y esto y lo otro Y las describía Tan bien Todavía no murió Pero las describí Estaba muy enfermo Pero las describía Tan bien Que me hacía viajar Es una cosa increíble La importancia De los docentes Exacto Sí, sí, sí Como le habrá pasado Probablemente a Picasso Quizá de una manera Más indirecta Con el padre Claro Y el padre Quería Quería que sea Un académico Toda su vida Pero el tipo Ya al tener La edad que tenía Y hacer las cosas Que hacía ¿Qué? Viste Esto ya lo sé hacer O sea No sé No No creo Que el tipo Tenga que investigar Más de lo que Hacía La hizo bien Qué sé yo Este Se fue por otros lados Recién lo charlábamos Fuera del vivo ¿No? Pero a mí me parece Sí Si bien admiro Mucho la capacidad De trabajo De Picasso Siento que muchas veces Está En cuanto al académico Especialmente Sí Que se lo compara Con Se dice estas frases De A los 16 años Pintaba Como Velázquez ¿No? Yo siento que Esa es una exageración Claro No Siento que es una exageración Que tenía toda la capacidad Ya Porque como vos Mostrabas recién La refe Que es una locura Y la pintó A los 15 años No Este cuadro No solamente Hizo Hizo Primera comunión Que fue Creo que un poco antes Que haya hecho Esta obra Que realizó esta obra Y Primera comunión Es terrible O sea Es un cuadro Que Costumbrista Y Clasicista Y es una cosa Increíble Lo que hizo Y nada O sea El tipo tenía Mucha capacidad Ya cuando Cuando era Cuando era Pibito Estaba ahí En la escuela De San Fernando Y el padre Viste siempre Diciendo Mi hijo Que hace todo bien Y entonces En un momento El director De la escuela De San Fernando Le dijo Che me parece Que puede caer Una infección Así que tu hijo Que huele Dice Si no Podemos hacerle Una especie De De Un 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 dibujo Realizado Al carboncillo De unos calcos Tiene que hacer Un Unos desnudos Una figura humana Y esto y lo otro Y dice Tiempo Podemos dejar Un mes Y le dice Un mes Dice Yo necesito Dos horas Solamente O sea Está bien Es un soberbio Un soberbio Pero Lo hacía Lo hacía No es que Lo decía Y no lo hacía Y lo hizo O sea Tenía mucha capacidad Sí Mucha capacidad Pero bueno No sé Yo siento Que compararlo Con Velázquez Es una exageración Pero que tenía Toda la capacidad Totalmente Son dos cosas Distintas Son dos cosas Distintas Dos contextos Distintos Dos tiempos Distintos Velázquez Es único No se puede Comparar Es como No No sé si Le hicieron a Harold Speed ¿Lo tienen? Sí Sí Bueno viste Harold Speed Decía que no No se puede ver La obra Que se yo De un pintor Impresionista Con los ojos Que miramos Un Miguel Ángel Y es al revés También Viste No Tiene que poner En tiempo Y espacio Y además El tema De la Apreciación Que no tiene Nada que ver Con el gusto A nosotros Podemos apreciar Un montón de cosas Dentro de lo que es La historia del arte Que se yo No sé Si nos vamos Muchísimo más atrás No sé La Venus Del paleolítico ¿No? Que está dentro De los estudios Cuando uno está Estudiando historia del arte Tenemos esas cosas Que las vemos ¿Sí? Millón de cosas más Pero el tema Es como A mí me pasaba Estudiaba esas artes Y tenía compañía Y decía No, no me gusta esto Esto es una No, no pasa Si te gusta O no te gusta Pasa porque Tiene una importancia A nivel histórico Y uno tiene que apreciar Tiene que saber Sobre eso Para poder apreciarlo Y no necesariamente Tiene que ver Con el gusto Con lo que a nosotros Nos gusta A mí hay pintores Que me gustan Más que otros Pero No voy a decir Que este pintor Es malo O hacer una Crítica Completamente subjetiva Solamente porque No me gusta ¿No? Pero sí Claro Que fue importante Fue importante ¿No? Todo 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 Es completo Ahí está Macarena Asensio Lo saludó en el chat Maravilloso Estaba a punto De Tantos Saludos Hermoso Los saludos Sí, a mí Nunca me pidieron Hacer una copia En la carrera De esas artes Dice Macarena Está bien Nunca te pidieron Hacer una copia Ahí está Ahí lo estoy leyendo Hola a los tres Me encanta su laburo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esos mensajes Gracias Qué grande Julio ¿Qué tal? ¿Con qué estás pintando? Ahora te pregunta Jorge Copó Con acrílico Con acrílico Estoy pintando Y con Digamos Una paleta Bastante limitada Y con un dibujo Bastante limitado Por ahora La idea Copó Es Ver desde la mancha Y después Empezar a A dibujar Pero Empezar de la mancha Es más Capaz que Algunas cosas Las voy a dejar Como mancha Porque me parece Mucho más interesante Que La parte terminada Viste que el dibujo A veces Se encierra mucho Es una cosa Que a mí Me Me paraliza O dibujo O pinto No sé Agarra Una desesperación Con el tema Pero el dibujo Como dijo Fausto Al principio Dijo Como que el dibujo Siempre tiene que estar presente Y es así Estoy totalmente de acuerdo Tiene que estar presente siempre Es un problema Muchas veces Pedagógicamente hablando Separarlos tanto Claro Eso es Es muy Muy difícil Separarlos Claro Pero muchas veces Nos enseñan Quizá A separarlos En demasía Después nos cuesta Ver Como una unidad La construcción De la composición O el dibujo O las fronteras De los espacios O las formas De las sombras De la mancha Del color Empezamos a Quizá diferenciarlo Excesivamente Y cuesta después Viajar del dibujo A la pintura Claro Es como que Que está bueno Esto que decís Porque Viste Uno va a la mancha Por ejemplo Y después Dibuja Y después Lo que le pasaba A Picasso No quiero ser Muy reiterativo Con Picasso Pero Lo que le pasaba Lo que le pasaba El genial Picasso El tipo Agarraba Perdón Para terminar una obra Hay que perderla A mil veces Me encanta Perfecto Se va todo Y a veces Se tiene que ir Porque En esta actividad Después de un rato Ya no se ve nada Ya empezás a hacer Cualquier cosa Y a veces Para poder avanzar Con fuerza Tenés que retroceder Tenés que Tomar un poquito De envión De energía Volver Porque Es muy Es muy difícil Arreglar algo Que desde el vamos Desde la estructura Ya viene mal Es muy complicado Y a veces Es preferible Agarrar un trapo O Gastar un pincel Y deshacer un poco todo Y arrancar de vuelta Es un poco así ¿No? ¿Qué me quisiste decir? No, pero Es así Claro Y eso lo he hecho O sea A mí me encanta Hacer eso Porque Porque es como Que ya Lo que vos pintaste Y lo que vos ya dibujaste Ya te queda en la memoria Te queda como registro ¿O no? Claro Sí Totalmente Es que además Si lo dibujaste una vez Vas a poder dibujarlo dos Y la segunda Va a salir mejor Sí Y otra cosa Que tiene El odio ¿No? Yendo al tema Del odio Que Nos conviene Arreglar El error Corregir el error Metiendo más pintura A veces A veces es peor ¿No? Porque se empieza a hacer Un dulce de leche Con el óleo Y eso Que a lo mejor Es un error Termina llamando Más la función Porque le empezamos A meter mano Porque uno le empieza A meter más materia ¿No? Empieza a poner Más llamativo Entonces Justamente Lo que no queremos Que se vea tanto Al final Termina siendo protagonista Y ahí a veces Donde conviene O agarrar una espátula O Un papel O lo que sea Y desplazarlo Y arrancar de vuelta En el óleo Completamente Entonces el acrílico Es cubrir Como se aplasta Y le mandás Una capa Y ya está No hay muchas historias ¿No? Pero el óleo Tiene un poco Esta cosa O Esperar a que se seque ¿No? Esperar a que se seque Y de última Lo agarrás otra vez Y lo corregís O Lo fijás un poquito Sí, totalmente El tema de las cargas ¿No? Qué bueno que es Empezar con una carga Más bien Delgada Para poder corregir Diluida, claro Y esto de Atreverse a empezar De nuevo Que cuesta tanto Te vas enamorando De algunos segmentos Y ¡Ah! Desarmar todo Pero es lo que mejor Funciona Hay que volver A veces hay que Y es más el ego ¿No? Uy, me equivoqué Uy, está mal Y bueno Ya está Es bienvenido Al mundo de la pintura Es así Hay que No, y tiene su Su encanto Esa lucha Que nunca sale Me parece bellísimo Es como yo digo Es un estrés del bueno ¿No? Es un estrés lindo Es como No es el teatro ¿Verdás? Ale Hay que sufrir Pero bien Ale hablaba De la batalla Primer round Segundo round Tercer round Cada clase Era un round Hay que pelear ¿Estás preparada Para este round? Es como Esto que siempre hablábamos ¿Viste? Es lindo pintar Es un placer Pintar Era el tema Es decir Yo estoy pintando Estoy Uy, qué feliz que estoy O no, para, para Estoy concentrado Estoy Muy, muy concentrado Y el tema Cuando se pierde La concentración Ahí aparecen Los problemas Me parece Entonces Es una actividad De De estar enganchado Y dentro del enganche Está la cuestión Técnica Que a veces Suena como mal A veces La palabra técnica Para Para algunas personas Pero No, pero es técnico Pero si vos Por ejemplo Estás pintando al óleo ¿No? Y estás con el pincel Y el pincel Está embarrado De un tono claro Y agarrás Un tono oscuro Y no va a salir Y si encima Sabés que va a pasar eso Y son Cuestiones como Como Esenciales ¿No? Dentro de la De Del oficio O sea No, no No podés No podés Totalmente Sí, también los tiempos Esto de ir y volver Y Hacer pausas No me sirve mucho Usar el espejo Ahora usar la La cámara Para ver Qué cazos se está viendo Para ver un poco De lejos Pararme Y ver que Unas veces también Entre la concentración Y a su vez La Excesiva cercanía Que no permite Que veas la unidad O todo lo que está pasando Por ahí te obsesionas Con un segmento Muy pequeño Que Que no perturba Para nada La unidad Y no te estás ocupando De algo que es prioritario Ahí ayuda mucho También esto De pintar En equipo Pintar con Con otras personas Ver la ejecución Que Que están haciendo Qué cosas que Vieron Que ya no vi Y es También es muy Hermoso De la docencia Y del compartir Momento de pintura Totalmente Sí Y correr ¿No? Porque a veces Corremos demasiado Y creo que ahí Cuando más Más caros Salen los errores Menos se puede Corregir Acá Claro En esto Cuando estamos Haciendo así Un vivo Ay Dios mío Claro De alguna manera Estás corriendo No estás tan Relajado Se hace lo que Se puede ¿No? Y con una Con un poquitito De presión ¿Viste? Porque vos decís Bueno Que hay que terminarlo En un determinado tiempo En cambio Si estás pintando Sola O solo ¿Viste? No te importa el tiempo Se vuelve Todo atemporal ¿No? Lo que vos estabas hablando De las otras veces De lo atemporal ¿No? ¿Yo? ¿O Fausto? Sí Sí ¿Vos? Augusto Yo Sí Que estaba hablando Hoy decís Hoy ¿Hoy fue? Ah sí Ah no sé No sé a qué te referís No En un vivo En un vivo Que realizaste Que hablabas Acerca de lo atemporal Ah Gracias por verlo Primero Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad No Te sigo Te sigo Me aparece Me aparece Cuando Cuando Hacés un vivo Todo De verdad Que lo lamento O sea Lamento El espíritu Funk Que me Acompaña Desde mi Nacimiento Pero sí Pero sí Lo atemporal No se vuelve Atemporal Cuando pinta Sí Para mí Pero en este caso Dejás un poco Lo temporal Acá Tenés que hacer Lo que Lo que Surge en el momento Y punto ¿No? No tienen que haber Muchas dudas Claro Sí Tenés que ir Un poquito Más 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 Derecho Claro Yo en este caso Lo estoy pensando Bastante similar A como lo haría De manchas Muy abiertas Muy insinuado Pero seguro Que me tomaría Mucho más tiempo Para estudiar Sobre todo El dibujo La estoy corrigiendo Un rato largo El brazo Que todavía Me lleva Me está Tento Traspilar Pero sí Para mí Igual Inclusive En los vivos Hay que tratar De estar Atento A la construcción Del dibujo Al principio Sobre todo Creo que Esa es para mí La peor parte La parte No peor Sino la que más Requiere tu concentración Porque es Donde vas a apoyar Todo después ¿No? Y ahí juega mucho El tiempo Esto de Realmente No preocuparte Porque es paradójico Cuando no te ocupás Del tiempo Sale mejor Y más rápido En cambio Cuando te apuras Sale peor Y rápido Entonces Termina haciendo negocio Que no te apures Es difícil ¿No? Porque después Está todo lo que Sucede emocionalmente Sí Es difícil En este momento Olvidarte De que De que no hay tiempo Yo me estoy empezando A olvidar ¿Eh? Al principio ¿No? Pero ahora me estoy Sí, sí Te juro que sí Pero ahora Al principio no Cualquier cosa Te aviso Si son las 6 De la mañana Sí, sí Avísame Avísame Por si acaso Yo te despierto No, y avísame A mí también Porque yo De golpe Claro Me cuelgo Y no Ya me olvido De todo Además es una composición Que la verdad Que quería hacer Hace rato Así que Venía dudando Si hacer Quizá Un retrato O Sabía que me iba a meter En un quilombete Haciendo más de una figura Pero por otro lado Quiero después Apoyarle Bueno Una opción es que Si hacemos otro Otro segundo round La seguimos Y otra opción Es apoyarle Como venía haciendo Poner a dos modelos A posarme Por separado Y aportarle Recursos Del natural Sobre La primer mancha Está buenísima La experiencia Está buenísima Hay una pregunta Vamos a abrir el chat Por si acaso A ver ¡Qué cantidad De textos! Es muy usual Aprender a partir De una copia Nos dicen Va bene Pero a Odnedrum Lo han comparado Con Leonardo Rembrandt Caravaggio Corríjame Si me equivoco Sí No sé A qué vendrá Ese comentario Perdón Que por ahí Está hace un ratito De recién lo vemos Ahora Según muchos biógrafos Picasso era muy holgazán Por eso sus talleres Estaban repletos De obras A medio hacer Que iba retocando Y terminando Somos sus ganas Y Santiago Chamorro Hola Santi Hermoso Que estés por ahí Del otro lado Nos pregunta Copias O reinterpretaciones Eso es Interpretaciones Reinterpretaciones En este caso En el mío Por lo menos Reinterpretar O buscarle la caricatura No lo estoy haciendo Con la intención De trabajar La copia La copia fiel No le queremos Faltar el respeto A nadie Es más Creo que A mí me resultaría Imposible Hacer una reproducción De esta obra Porque Primero hay que Como decíamos al principio Habría que tener La obra original Y si no la tenés original La tendrías que tener En alta calidad Y Y trabajarlo En las medidas Que corresponden Y no en una medida Tan chiquita Como esta Que estamos trabajando En un tamaño A cuatro Son interpretaciones Personales De cada uno Es más Le iba a poner En vez de un vasito A la A la monja Le iba a poner Una Coca-Cola O algo así No sé Algo O sea Capaz que después Me surge eso Tratar de salir Del contexto Dramático Y buscar Una alternativa Distinta O que el tipo Esté No sé Leyendo un libro No sé En vez de estar Ahí tomándole El punzo A la muerte Buscar la comicidad Quizá No sé Ya en algún momento Puede llegar A surgir eso O no Por eso Como dice él Obviamente Es una interpretación Es una reinterpretación Reinterpretamos La obra Cada artista Yo ahora estoy empezando A cargar A cargar un poquito A cargar un poquito más Y a chequear Si está Más o menos Bien el escorzo De la cabeza De ella Que está rotando La cabeza Hacia atrás Y está Chusmeando también Si el ancho De la cabeza De Orfeo Está Correcto Respecto Al ancho De sus hombros Y si la distancia Del brazo Hacia el mentón Viene bien O me parece Que es un poco más corta Entonces por ahí Tengo que bajar La cabeza De ella una pizca Así que Estoy chusmeando Un poco Esas cuestiones Yo creo que No estoy reinterpretando Aún Sino que Arriba De la De la mancha Voy a ir Ajustando Por un lado Me parece que está bueno Pensar A mí me gusta llamarle La distancia Entre Esta cosa De Que todos tenemos Naturalmente Generamos una distancia Con Con el modelo Claro Con el referente Sí Simplemente Porque Cada uno Tiene una experiencia Personal Una forma De observación Distinta Y única Y eso hace que Siempre sea distinta Que dos personas Que dan la misma copia Pero en este caso No estamos haciendo así Pero sí Pues así también Igual lo haríamos Completamente distinto ¿No? Que es lo que uno Una segunda opción Podríamos hacer Totalmente ¿No? Que cada uno Lo haga De su manera Está buenísimo Claro Hago bastante liviana La primera capa No tantísimo Igual Y le dejo Y le dejo Y le dejo Más esa distancia Entre la Un ejercicio De batalla Totalmente Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Hola, hola Me asusté, dije Yo tengo una pregunta Igual las personas que están viendo Están viendo que se mueven los pinceles Así que estos muchachos están vivos Tengo una pregunta para Julio ¿Qué dices? ¿Qué te pasa Julio? ¿Cómo pensás? Esta pregunta además la tengo hace mucho para hacértela Así que qué hermoso que haya parecido Este solemne momento Ya la palabra pensás Ya me da miedo No pienso mucho A ver, contame ¿Cómo pensás Y cómo comenzás Una caricatura? ¿Cómo pensás los rasgos? ¿Cómo pensás Esto tengo que exagerarlo, esto tengo que aplacarlo? ¿También cómo pensás Si hay que idealizar un poco para que le guste el cliente? ¿Cómo te manejas con eso? Cuando es para un cliente Cuando es para un cliente Trato de hacer un producto Con la geometría Con la geometría Con jugada Pero cuando tengo que hacer algo para Digamos, para un cliente No, obviamente me vuelvo más conservador Trato de que De que todo vaya hacia el parecido Y bueno Eso es lo que me pasa Cuando hago para un cliente Es muy distinto Para mí Salvo que el cliente Me pida Un trabajo Que sea Que tenga referencia A alguna caricatura Que hice exagerada Entonces Ahí sí Pero la mayoría De clientes que trabajo Que justamente son Son gente que Que hace fiestas Como cumpleaños de 15 Casamiento Quieren verse lindo Claro Esa es mi pregunta Claro Viste O sea Trato de agarrar Y que se parezca La foto Y con unas leves exageraciones Que digamos Eso te lo pide la misma foto Es, me encantó ¿Cómo te pide la foto? Y a la vez Te lo pide el oficio O sea A ver He dibujado toda mi vida En eventos Por lo tanto He dibujado En 3D No he dibujado en 2D O sea 2D es Dibujar por medio de la foto Sí Pero al dibujar en vivo Ah, con la persona Posándote Claro Al dibujar en vivo Claro Hermoso Es mucho más El riesgo Y en este momento O sea Cuando trabajas en vivo Entendés más Lo que es la forma Que lo que Te puede dar Una bidimensión ¿No? Como cuando vos Hacés Cuando vos Le marcás Digamos Cómo dibujar un rostro A un alumno O lo que sea Bueno Pero dibujar en vivo En caricaturas En 3 minutos Es una locura Y eso es lo que hacemos Somos un grupo de dibujantes Que trabajamos En función de que Se parezcan a las personas Y que haya una leve exageración Eso es Para las fiestas Pero para uno ¿Viste? Yo trato de agarrar Y usar mucho la geometría Para romper un poco Con la forma Trato de geometrizar Para generar Generar formas Que no Digamos Que van surgiendo A partir de De la prueba Y del error No en el momento O sea No te sale A mí no me sale nunca En el momento Me van surgiendo ¿Viste? Voy como Tallando ¿Viste? Voy como haciendo una escultura Y después surge Lo que surge Que eso Eso digamos No me lo pongo a pensar Directamente surge Ahora A pintar para el cliente Es otra cosa Es mucho más Medida la cosa Nos volvemos más careta No, Kiko A mí siempre me pareció Un ejercicio Que requiere Mucho oficio específico Porque cuando Te encargan Un retrato Estás bastante pendiente De lo que te pide La persona Y qué es lo que Le puede llegar a gustar O qué referencia Le gustó ¿No? También la diferencia Que hay entre lo que vos Ves De la persona Y lo que la persona Espera que vos Hagas Ah, eso O sea No sé Hay ciertas cositas Hay ciertas cosas Por ejemplo Capaz que te mandan Te mandan fotos Que son cualquier cosa A veces Te mandan fotos Que están serios Capaz que con el oficio Le haces una leve sonrisa Y ya el tipo está contento ¿Viste? Claro Por ahí es una cosa Súper chiquita O capaz que al contrario Capaz que le haces una sonrisa Y te dices Pero si yo soy serio Y ahí ya Entramos en Claro O te mandan fotos Cualquier cosa Te mandan una foto Que están ¿Viste? Salieron de De la ducha Hace dos minutos O salieron de la playa O están en la playa Y están con los ojos Entornados Y con el pelo mojado Y tenés que lidiar con eso Entonces tenés que agarrar Y decirle No, mirá Mandame una foto Que sea así Asá Que tenga esta Y bueno Es así O sea Es como que tenés que Luchar en ese momento Para conseguir Que los clientes Te hagan lo que vos Lo que vos querés No lo que ellos quieren Porque te pueden mandar Cualquier foto Y te dicen Hacela Y vos le decís Dale Te la hago Y después El cliente No va a estar satisfecho ¿Por qué? Porque vos le dijiste Sí A una foto Que realmente No estaba bien iluminada No estaba Digamos El tipo estaba Mirando para arriba No sé Te pasa mucho eso Decís que las referencias No son Sí Pasa Pasa porque la gente A veces Viste Uno tiene que ser Más ponerse Del lado del cliente Porque Uno constantemente Está trabajando con esto Entonces Si le haces algo Más vale Que el tipo Cada cuánto Hace una caricatura Nunca Entonces Te habla con un lenguaje Como que O sea Te manda una foto Cualquiera Viste Te manda una foto Del carnet Y decís O O una foto Que está No sé Con 20 personas Viste Y de golpe Cuando Entrás a acercarlo Está todo pixelado Y eso Eso surge También O esa foto Te dice Mirá Yo tengo esta foto Pero me gustaría Que más Con mi abuelo Y te dan otra foto Ay Dios ¿Cómo te pasó? ¿Te pasó en cosas así? Sí Me ha pasado Bueno Es otra opción Pero sí Es difícil lidiar con clientes ¿Vos Agus Trabajás así Con clientes Así Que te piden cosas? No lo hago Con mucha frecuencia De hacer Encargos O Y Las veces ¿No te interesa? Porque No surgen No Sí surgen Pero siento que la docencia Me emancipa Tenés razón Sí Que puedo pintar Lo que Tengo ganas Constantemente Me gusta En algunos casos Tuve mucho prejuicio Y después resultó La experiencia Fascinante Sí Que me hacían un encargo Y yo ya presuponía Que No sé si le iba a gustar Que no se iba A funcionar bien Que Ah Te ponías a pensar En En el después Claro Exacto Y Después me ha pasado Que Después de hacer algunos Que empecé a entender Por dónde Qué es lo que querían Las Las personas Que te piden Un retrato Y también Tus experiencias Me pasó Por ejemplo Con una persona De Estados Unidos Que Me encargó Dos retratos Completamente distintos Y me pide Si yo le podía Mandar fotos Del proceso Y yo pensé Ay Pero si yo te mando Fotos del proceso Va a aparecer Una catarata ¿Estás bien ¿Estás bien, Faust? Sí, claro ¿Cómo? No, no, no No dije nada Pasa que quiero Me dan ganas De acotar Pero Esto se corta Acotá, acotá No, eso Seguí contando Ahí digo Yo presupuse Que iban a aparecer Una catarata De Ay Esto más abajo Esto más arriba Esto más grande Esto más chico Esto me gusta Esto no Y al contrario Me pasó Que el feedback Fue hermoso Y No digo Que no puedan aparecer Devoluciones Solo me refería A A esto Que a veces pasa De que no saben Que quieren Me pasan Con las productoras Más que nada Más que con los clientes Particulares Ah, contar ¿Qué es eso De las productoras? No, por ahí Yo antes trabajaba En Disney Channel Sí, sí Me acuerdo de eso Que vos habías contado ¿Y? Y de ahí me salieron Me salen bastante Seguido Trabajos que Casi que no No hago Hago muy poco Para series O algunas películas Realizaciones de Ya sea de pintura De dibujo Ajá Hace poco hice Para una serie De María Marta García Belsunce Un tiquit Y una acuarela Enorme Uy, qué bueno A veces está Está súper bueno Porque el trabajo Siempre es bienvenido Y además Siempre propone Algo distinto De lo que uno Haría naturalmente Pero Me pasan Algunos casos Que Quizás no saben Exactamente Lo que quieren Y Es algo muy artesanal Que te lleva Mucho tiempo Y termino Sintiendo Que por ahí Para el tiempo Que le dediqué No me rinde Económicamente Y Igual estoy mucho Más Prolija En cuanto Cuando me encargan Ya sé Con qué atajarme En cuanto a las Correcciones O las devoluciones Yo trabajé en tele Y eso También lo vi En la tele Que El tiempo prima Y por ahí Tienes una fecha De entrega Y después surge Otra fecha De entrega Que por ahí En vez de un mes Tenés tres días Estás muy a merced De lo que ellos De lo que vaya pasando Con la locación Si es que la locación No está Por ejemplo Y eso Siento que No es un terreno En el que me sienta Muy cómoda Y Pero sobre todo Esto te digo También es Un poco Prejuicio Y otro poco De la experiencia Que tuve Sobre todo No Te sentís Quizás Te sentís Más cómoda Haciendo Tus pinturas Y vendiendo Tus pinturas Que Haciendo encargos Digamos Como Por medio De fotos O lo que sea Claro Me gusta Ojo Por ejemplo Me gusta muchísimo Hacer retratos Me encanta En grafito En carbonilla En óleo Pero Bueno Depende muchísimo El cliente Como todo Depende mucho La persona Si ya Generalmente Ya saben Lo que haces Y le gusta Y si haces algo Más o menos Similar a lo que haces Le va a gustar Pero tenés que tener Muy en cuenta El deseo Del otro Y por otro lado Tengo todo el tiempo Ese espíritu Un poco trágico De que De que no le guste No No Más trágico Más trágico De que Te amenace De muerte Porque le hiciste La nariz Grande No 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 A mí Ya hubiese sido Crucificado De que Tengo que cuidar Mucho Mi tiempo Porque es finito Viste Como siempre Me recuerdo De nuevas cosas Que no te gusten hacer O que no quieres hacer O que sientas Que No valoran Porque tu tiempo Es finito Pero tengo Trato de tenerlo Muy presente Muy bueno Eso Pero A mí me causa Mucha admiración Julio ¿Vos trabajás Mucho con encargo? Claro Es de eso vivo Pero porque Lo vengo haciendo Desde hace Muchos años Pero tuve que lidiar Con El no me gusta O lo que sea Hasta que Hasta que empezó a gustar Pero Pero tuve frustraciones Como todos O sea Y digamos Eso no me hacía Bajar la guardia Sino siempre Continuar Y mejorar Y tratar de ver A ver Hasta que punto Digamos No era O era parecido O lo que sea También a veces El problema Como te decía El problema A veces Es el del cliente De agarrar Y mandarte malas fotos O sea Eso 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 pasa Y es una constante Eso Entonces que tenés Que explicarle O te dice ¿Me podés hacer Un portarretrato? ¿Cómo un portarretrato? Y quiere decir Eso quiere decir Traducido Quiere decir Una caricatura O un retrato Pero te dicen Portarretrato Entonces Ya sabés Más o menos Dónde No conocía El término portarretrato Es una Que me estás regalando Sí, sí Pero no sabés Que había esta confusión Sería mucho más Más fácil Si le hago un portarretrato Y se lo doy A tener que hacerle Un retrato Una caricatura Pero le dicen Portarretrato Al retrato O sea El lenguaje Digamos Que uno Uno tiene Ya lo tiene Como incorporado Lo que pasa Que la gente La gente común No No lo Digamos No lo tiene presente Entonces te dicen ¿Me hacés un caricaturoro? ¿O un caricaturara? Y decís No ¿Qué? Si Si me podés Hacer un Un caricaturoro Y yo digo No Caricatura Ah, caricatura Es así O sea La gente Me ha pasado Pero Millones Cuando vas a la ferretería ¿Viste? Dame el cosito Ese que El baño Ahí está Ese soy yo Lo que decís vos Ese soy yo O sea Ese es el tema O sea Cada uno Con su puestito ¿Viste? Yo no Soy re bruto En eso ¿Viste? Voy a un lugar Y digo Me das el cosito Que se coloca Es así Cada uno Con su ¿No? Es Es así Sí, sí, sí ¿Qué pasa Cuando te dicen Que bueno Se parece una foto Ah Es Qué lindo tema No me ha pasado Porque nunca se parece Entiendo que es producto De lo que está contando Julio De que Con la mejor intención Te pueden decir Parece una foto Y vos Sentís una puñalada ¿No? Pero capaz que Capaz que lo quiere decir De otra manera ¿No? Por supuesto Por eso Claro Es como un Alago Es un alago Sí, es que es un alago Totalmente Está buenísimo Lo que está diciendo También Paus Y Lo que están diciendo Ambos Porque Entender el lenguaje Con el que te habla La otra persona ¿No? Claro Es difícil Es difícil ¿Viste? O sea Uno está empapado ¿Viste? Está siempre Todo el día Hablando de 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 Picasso De esto De lo otro Pero de golpe La gente común No ¿Viste? Tiene otras Otros pensamientos Otra Otra cabeza Está la cabeza puesta En otro lado ¿No? No sé Sí, qué lindo Que va eso Ahí estoy viendo Lo que están haciendo Ey, muchas gracias Yo no puedo ver nada Porque tengo La cabeza Debajo De la cámara ¿Ah sí? ¿No ves las pantallas? No, soy Un primate Yo estoy viendo Y cada tanto Voy a la pantalla Del chat A ver si está Me gustaría verlo En algún momento No quiero tocar nada ¿Viste? Porque Toco algo ¿Viste? Y el golpe Aparece No sé Y baño No, no Pausa También va precioso ¿Eh? Bueno, gracias Qué rápido Que labura Maravilloso Qué bueno Qué bueno Y en cuánto estamos ahora De tiempo A ver Ya son las nueve Son las seis Menos diez Y empezamos La mañana ¿Empezamos a las cuatro? A tu viaje Empezamos a las cuatro A cuatro y pico Sí, claro Exacto Cuatro y pico Estamos bien Admiro las caricaturas De Julio Y de Marcelo Guerra Dice Dice Jorge Ah, bueno Gracias Gracias Me alegra mucho Y después Viuso Arte Ojalá que esté leyendo Bien tu nombre Si no me podés decir Y bueno También los materiales Son distintos Siempre son interpretaciones O fieles O contextualizada Como dice Julia Recomiendo el video De César Supongo que debe ser César Córdoba Sobre la entrevista Con Luis Borrero Fenómeno Gracias por la recomendación Maravilloso Nos dice Marco Eh Muchísimas gracias Ah, ya lo había leído Voy a repetir los textos Un acierto A este formato Eh Eh Mirá este mensaje Eh ¿Qué pasó? Un acierto A este formato Dicen Supongo que se refieren A la A la pintura En trío Ah Bueno Lo vamos a tener que hacer Más seguido Bueno, tenerlo en cuenta Muchas gracias Por sus Preciosos Likes Y si lo estás viendo En el futuro próximo Seguramente En la cajita De descripción De este video Podés Acceder al PDF Del comienzo No te olvides También de seguir A estos maravillosos Pintores Que están moviendo Sus alas mágicas Disfrazadas De manos ¿Cómo es tu Instagram? Qué lindo Está bueno Fausto Maguín Fausto Maguín Soler Punto Pinturas ¿Cierto? Sí Es de serista Fausto Arroba Fausto Maguín Soler Punto Pinturas Y ¿El tuyo Julio? ¿Tu Instagram? Y Arroba Y barra Ilustrado Y barra Con B larga Eh Ilustrado Con I I latina Con I latina Sí Porque a veces Lo ponen con Con I I Eh Vamos a Tirar un poquito De Me encantaban Esos vivos Que hacías Eh Con Con tus Tus colegas Este Caruso Sí No te vamos a abandonar Julio No te preocupes No yo digo Yo hablo por las dudas ¿Viste? No te asusta Me asusta Me asusta Que no Es muy atinado Que Que hagas eso Porque Debe ser extraño Estar viendo un vivo Y que nadie esté hablando Claro Está Está muy bien Muy inteligente No Me desespero Pero Tranquilo que estamos Está todo funcionando Nada debería explotar No Esperemos que no Los vivos que hacía con Valen Antes Trabajaba más en En Instagram De hecho Algunos vivos Quedaron guardados En En la solapita De De vivos De IGTVs Con Valentina Y ella iba pintando Y yo iba charlando A mí me gusta mucho El formato De una persona charlando Y otra persona pintando Porque me parece que permite Que uno esté bien concentrado En la pintura Y el otro Esté concentrado En En su obra Claro No, no, no Uno Uno explicando Sí, sí, sí Qué es lo que se va haciendo Como procedimiento Y la otra persona pintando Siento que Bueno Nos ha pasado Esto de los silencios Que hay momentos Donde te querés concentrar Y cuesta más Hablar Y pintar Con cierta lógica Me parece que es re lindo Ese formato De De dos personas Me parece mucho más rico Que a veces por ahí Un vivo Uno solo Yo me siento muy sola En un vivo Sola Pintando Como que Me cuesta más Y hay algo del espectáculo También en los vivos Creo que algo habías dicho Un ratito Del espectáculo Claro Inclusive en las clases Siento que también Tiene que haber algo de eso O la puesta en escena ¿No? Claro Sí De una claridad En la propuesta De estar Esto de estar presente Y estar escuchando Leyendo las preguntas Creo que hay algo del intercambio También que Si no uno se lo pierde mucho Si se enfrasca Solamente pintando ¿Iba a ver una persona Que iba a trabajar con vos? O sea A medida que íbamos Que iba leyendo los mensajes En el chat Ah Contestando los mensajes Que aparezcan Y a veces moderando Por si aparece Alguna cosa extraña Que puede llegar a pasar Igual estoy chusmeando Ahí cada un ratito Más o menos Como venimos ¿No? ¿Con Julio No pintás en caballete ¿No? ¿O solamente No? No Sí Pinturas grandes Sí Tengo la obligación De hacerlo En caballete Pero Si no Todo es En mi mesa Por eso está así Mi mesa Toda sucia ¿Cómo? ¿Cómo con Con toda la suciedad? Julio ¿Qué maestro Tuviste vos? Que O sea ¿Vos estudiaste En talleres particulares O hiciste solamente De esas artes? Primero Primero Cuando era Muy chico Estudié con Con Un tío mío Este Que se dedicaba A hacer exposiciones Y tenía muchos alumnos Y qué sé yo Y Empecé a los ocho años Ahí Después Este Me meto En la escuela De cerámica Me meto En la escuela De cerámica Y empiezo A hacer Empiezo Con el oficio Del ceramista A vender Cerámicas Después Como no vendía Me Me meto en estímulo De bellas artes Ya tenía ahí No sé cuánto 16 17 años En estímulo Después me Me recomiendan La Manuel Belgrano Y ahí me recibo El maestro En la Manuel Belgrano Después hago parte De La Pue Redón Y después Conozco a un A un pibe Que me Me recomienda La escuela Garaycochea Que tenía Varios tipos De oficio De historieta De caricatura De ilustración Y ahí me meto En la escuela De caricaturas A tener A un profe Que admiro mucho Que se llama Jorge de los Ríos Y bueno Y ahí Terminé La escuela Garaycochea Hice nada más Medio año Nada más Entre pitos Y flautas Daba clases Y después Ya me dejaron De gustar Dar clases No me gustaba Dar clases Y Y empecé A ver Con el tema De Trabajar En En eventos Porque Un Un Tipo Sabía Sabía Cómo se Se realizaban Dibujos En vivo Y bueno Me puse a Trabajar En vivo Y ahí No sé Qué año fue 94 Más o menos Este Así que bueno Eso Un poquito Eso son Los estudios Pero Y Vos Dibujás No No te escucho Bien Vos dibujás No habías Escuchado Nada Me había hecho La pregunta Claro Y si Viste No importa Yo te voy a seguir No No hay problema Yo hago una pregunta A veces Y después No me acuerdo De la pregunta Que hice Desde chiquito Dibujaste Desde muy chico Sí Sí Vos 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 También ¿No? Sí Iba a un taller De escultura Y de De pintura Y de dibujo Así Cerca En tu barrio No sé Porque lo pregunto Pero bueno Estoy pensando Porque era muy pequeña Sí Era relativamente cerca A mi hermano Lo llevaban a clases De violín Ahora Volvió a su amor Al violín Y ahí me llevan A clases De pintura Y Sí Mi abuelo Era pintor Calculo que tiene que ver También Con esto Que me guste La pintura Si bien no tenía Mucha relación Con mi abuelo Me acuerdo Que le hacía Regalos De Pequeñas Esculturitas Y dibujos ¿Viste? Y él Les daba un valor Especial Creo que noté Eso también Que a mi abuelo Le parecían Importantes Las colgaba ¿Viste? Esas cosas que A uno le estimularon Un montón Cuando es pequeño Y los abuelos Son así Pero este abuelo Era solo así Porque era pintor O sea No era particularmente Amoroso Pero como era pintor Le daba valor A eso Y yo calculo Que tuvo Que tuvo mucha relación Con mi elección Aunque yo te digo No tenía Mucha relación Con él Pero Era algo Que me Me atrapaba Bastante Y Y si siempre fui De dibujar Me acuerdo En el colegio Sobre todo Más que nada Dibujaba mucho más En la secundaria Que era Un poco emo Probablemente Y dibujar Era la solución Para vivir Ese infierno De la mejor manera Hasta que se terminara Que era la secundaria Y siempre Me gustó mucho Me parecía Tan económico ¿No? Con tan pocas cosas Uno puede configurar Ahí un universo Que me parece fascinante Me parece sexy La pintura Y el dibujo Tiene algo muy sexy Y respecto A la formación Fui a LUNA Varios años Hice La licenciatura Y sobre todo Digamos Sobre todo la licenciatura Y un par de años Del profesorado Y después Me empezó a pasar Que sentí Que me faltaba Mucho Práctica De oficio Y que ahí No encontraba Cátedras Algunas sí Algunas eran excepcionales Grabado Arte impreso La cátera de dibujo Hubo una cátera de pintura Pero todas las demás Me parecían Que Que no veías Lo que tenías que ver Que era Oficio y técnica O tab Oficio y técnica De dibujo Pintura Escultura Ahí descubrí En LUNA Grabado Y descubrí Cerámica Que me gustó Mucho también Que no había Hecho nunca Y en grabado Me pasó En una clase Que el profesor Ah Que ibas a decir Otra cosa Que el profesor ¿Qué pasó Con el profesor? No Una clase Que entré Habían como 70 personas En la clase Y se delan De todos Ahí viene Mi ayudante De cátera Yo estaba Roja Como un tomate Creo que eso Hizo Que se me despertara Esa llama Por la docencia Que la verdad Que conocía totalmente Que habitaba por ahí Y luego Mucho taller Y cuando organizaba Así como la feria Del bosque Donde te conocí Ahí Julito Sí Me acuerdo Trataba de convocar También Pintores No solo para Armar ferias Y venta de obras Sino también Seminarios Workshops Específicos De sumie De aguada De técnicas Antiguas De acuarela En diferentes Procedimientos Y Esta vez me abrió La Digamos El apetito De ir a De ir a talleres Y empecé a ir a talleres Ahí conocía Antes había ido A otro taller Que hacíamos Algo completamente Distinto Un taller Más bien De abstracción Y de técnicas Mixtas Había ido Dos años El taller De Mirta Naroski Y después Fui al taller De Ale Porque sentí Que necesitaba Técnicas De dibujo Y de pintura Tradicional Y Alejandra Me voló la cabeza Me encantaron Las clases Me encantó Cómo daba Las clases Me parecía Muy ordenado Muy didáctico Que cada problema Que uno tenía Enfrente Era también Problema de él Y te ayudaba De una manera Excepcional Y Después Hice un montón De talleres Fui al taller De Jormán Gutiérrez A hacer Aporela Ahí lo conocí a Jormán Fui al taller De Ariel Guluni También Me interesaba Mucho Tajar Anatomía Figura Figura De larga Duración Modelo Vivo Después Apareció Esta posibilidad De estudiar En la escuela De Od Un tiempito Y También Es muy loco Como cada uno Te aporta Lo completamente Distinto Y después Tenés que Ver qué querés Hacer con todo eso Ahora estoy Haciendo Haciendo Algunos Workshops Con Steven Asael Que Trabajaba Técnicas Como punta De plata Usa Mediums Como Usaban Aceite Negro Me gusta Mucho Aprender Técnicas Y Procedimientos Antiguos Para comprender Mejor También Las técnicas Contemporáneas Está bueno eso Es tan infinito Y tan difícil Elegir Qué es lo que Uno quiere hacer Cómo uno Lo quiere hacer Buenísimo Estamos Ahí ¿Cómo? No Viste cuando Estás En 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 el Cuadro Que decís Oh Ah Eh A mí me pasa Estoy como Estoy muy metido En En ver A ver Qué Qué Elementos Molestan Que esto Que lo otro Y Nada Te absorbe Mucho Una maravilla Sí Totalmente Yo creo que estoy Descubriendo Que la cabeza Es más grande Que tiene un bloque De cabello Un poco más grande Así que la estoy Modificando Desde la mancha Y estoy Pensando Si cargo Un poco más El espacio Vos estás Pensando Que la cabeza Es grande Y lo mío Ya Yo no tengo Problemas Si es más grande O más chico Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Lauro Julio No sé No sé cómo se está viendo Se está viendo azul ¿Cómo? Se está viendo azul Tiene bastante azul Tiene bastante azul Estoy en la pantalla Que también De las personas Voy a empezar A poner rojo Porque No sé si la pantalla Está media Con problemitas ¿Por qué? Se ve bien Se ve perfecto Ah bueno Sí Sí Estaba leyendo un poquito El chat Saludos Willy Desde Perú Hermoso ¿Qué opinas Fausto? Saludos ¿Qué opinas Fausto? ¿Dónde está El mensaje Sobre Carlos Nines? Creo que Lo que todos Opinamos ¿No? Es un genio Vamos Es un genio Creo que El más indicado En responder eso Es Julio Vos Julio Lo conociste Carlos Nines ¿No? Sí Pero no Igual Igual te lo están Preguntando a vos Obviamente Porque capaz Que en una de esas Vieron algo Que les detonó La pregunta ¿No? Preguntale ¿Por qué? ¿Por qué te lo preguntan? Porque capaz Que en una de esas Viste que Hay veces Que Yo por ejemplo El tema De 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 Mis dibujos O lo que sea Viste Son como demasiado Heterodoxos O sea Me meto en Una cosa En otra Pero capaz Que en una de esas Lo dice Por alguna Alguna razón O sea capaz Que le Vio algo En vos En alguna En algún dibujo Lo que sea Quizás Yo por ejemplo También pasé Por situaciones Parecidos A NINE A esto A lo otro Pero porque Es como Es como que Son nuestros Referentes ¿No? O sea En cuanto A la Ilustración Pero no sé Capaz que lo Pregunta Por un Por un lado No sé ¿Por qué lo Preguntó? Nos puede Nos puede Estoy ahí También nos puede Volver a preguntar Claro Claro Sí Marina Me pregunta Sí Nos puede Nos puede contar Lo vamos Escuchando Quizá tardamos Un poquito En leerlo Pero lo vamos Viendo Saludos Desde España Cecilio Gracias por Estar aquí Marina Dice ¿Sobre qué modelo Estás trabajando Agustina? Estoy trabajando Sobre una pintura De Frederick Watts Que es una de las Versiones que hace De Orfeo Y Euridice Una de las Ocho versiones Que tiene Es un Un pequeño Sketch Un approach Que va a ir Trabajando capa Sobre capa Este De este autor Que me parece Fascinante Que de hecho En su época Era muy conocido Y se le decía El Miguel Ángel El nuevo Miguel Ángel De hecho Era muy fanático De De la estética Que manejaba Miguel Ángel Así que Espero haber respondido A la pregunta Les voy a pasar A ver si puedo hacerlo Estoy un poquito Aparecida Pero voy a intentar Pasar El link Con el pdf Por si quieren ver Las referencias Ah genial Fenómeno Ahí la vemos Ahí va Creo que pasé Correctamente El link Hola Euge Hace mucho Que empezaron Y cuatro Y veinte Por ahí Más o menos A pintar Cuatro y veinte Cuatro y Tiquito Sí A transmitir Estamos trabajando En trío Con Fausto Maguín Soler Y Julio César Ibarra Aguarnes Dije bien Julio Y me da curiosidad Ese comentario De Art Deu Respecto a Nedrum Si lo han comparado Con Leonardo Rembrandt Caravaggio No sé a qué venía El comentario Podés Explasarte Más En el En el chat Y te podemos Contestar Fenómeno Que llegó bien Marina Muchísimas gracias Claro Vos tenías Un Vos Julio Tenés Tenés un original De Niné Todos mis celos Tengo Dos Dos originales ¿En serio? Sí Sí Los dos los compré Uno lo compré En una subasta Y otro lo compré Este En una galería Sí Sí Admiro En una subasta Sí Se hacía una subasta Por la Asociación De Dibujantes Argentinos La Hada En la cual estaba yo Creo hace 500 millones de años Y Y Y era un Original De De Niné Que era una Una tapa Pero era un boceto De tapa Un boceto de tapa De libro Así que Nada Ligué ese Este Porque lo ligué Porque realmente Fue absurdo El tema Del De lo que De lo que pagué Porque hubo Poca gente Eh Nos enteramos Pocos Y bueno Se hizo la subasta Y Gané Gané con eso Millones Para mí Este Y después la otra Fue en una galería Que estaba exponiendo En Ine Y bueno Lo compré Ah Qué bien Qué bien Ese es el que te gusta El dibujo en pastel De la Claro Yo lo vi Lo vi en tu casa Sí, sí La hermosura Alucinado Muy lindo Muy lindo Este Nada Son Son un poco Los referentes Que tenemos Todos los ilustradores O sea No podés dejar De O sea No podés hacer Ilustración Si no viste a Ine No sé Y después cuando Cuando copiaste Mucho a Ine Después tenés que Sacártelo de encima Porque es Es todo un peso Porque Ine Es muy influenciable En Todo lo que hace Viste Te hace unos ojos Tipo Ine Te hace Haces Lo reconoces Inmediatamente Un trabajo En tinta O lo que sea Tipo Ine O sea Tenía una Una gracia El tipo En la línea Cuando trabajaba Con pluma O Trabajaba En los pasteles Que lo que Lo que hacía Ine Era combinar El tema De De lo De lo Plástico Y lo Gráfico Entonces Claro Era perfecto Para Una sensibilidad Una línea Continua Preciosa Perfecta Sí 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 Pero suelta Pero suelta Claro Viste decía Pero como el tipo Te hace algo perfecto Y suelto A la vez Eso es lo que tenía Viste Ine Que tenía esa Cosa de Decir El tipo no se No se equivoca Y te lo hace suelto Una maravilla Ine La verdad Que Como ilustrador Después bueno Está también Casioli Que hacía también Las tapas De la revista Humor Que también Era buenísimo Ese también He comprado Obra Me encanta Me encanta Casioli Pero las compro Porque soy Un fanático De comprar Sí Ahora no Ahora no puedo Comprar nada Pero en ese momento Digamos Pude Pude adquirir eso Pude comprarlo Y soy el tipo Más feliz del mundo O sea Son Como Qué sé yo Tipo que Fanático de los discos Mi papá Era fanático De los discos Y compraba Todos los discos Y lo último De los discos Y bueno Cada uno Tiene su fetiche Igual por ejemplo En casa Yo no tengo Colgado nada Por el momento Porque me pone Muy nervioso Colgar cuadros Suponete míos Porque me miran O sea Parezco medio Psicópata Pero me miran O sea Los cuadros Aparecen todos los cuadros Que te están mirando Cabeza grandota Y mirándote Entonces no Prefiero tener todo Como un espacio en blanco Para poder agarrar Y hacer otras cosas O distraerme en otras cosas Y no solamente En hacer caricaturas Poder pintar Lo que te decía Y lo que te mostraba Viste que eran Dibujos Pinturas En las reproducciones De papel higiénico Que eso Era brazos Pero Contale ¿Querés contarle A las personas Que es lo que hacías? Sí No tengo problema Nada En el momento De pandemia En el momento Que la pasamos peor Este Porque sigue la pandemia La cosa es que Nada Quería Quería realizar Trabajos Que Que tengan Que sean reproducciones Reproducciones De grandes artistas Y me puse a trabajar Con 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 rollos De papel higiénico Primero por el tamaño Que es muy chiquito Y Y era un desafío Pintar Obras maestras Entonces bueno Acá le mostré A Algunos Algunos Por ejemplo Acá Papel higiénico La buraza Papel higiénico Y de bueno Acá un Norman Rockwell Esperate que voy a poner Un blanco Para que se Contraste Un Norman Rockwell Después Acá Un Una obra Del pintor Edgar Edgar Gas Que se llama El mercado Algodón O algo así Todo pintado Bueno hice Hice cerca de 50 más o menos 50 obras Eh De Vermeer Eh La idea La idea fue Que justamente Estaba aislado Y todo Y decía Bueno Vamos a Pintar con cosas Que Que Nadie pinta Viste O sea que no es común Pintar O ser Reproducciones En En Este tipo de material Eh Pero como 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 decía Nine Decía Yo cuando Cuando Pinto con hojas malas Me siento menos culpable Entonces Tengo más soltura Y es verdad eso O sea No sé si 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 les pasa Viste que Pintás con hojas malas Y Viste Te sale un dibujo Hermoso Viste Pintás con hojas buenas Y te sentís culpable Viste Y no sabés si Manchar o no manchar Viste Y de golpe Cuando manchás mal Ay Y te sale todo Como el Viste Como la mona Entonces Ahí Es Viste Encontrarle la vuelta Con 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 materiales Que están a mano Viste Un papel higienico Siempre está mal Entonces De eso Bueno Después un amigo También de probar ¿No? De probar De experimentar Si Un amigo pintor También me dio Unos tubos Que Medían Ya de 50 centímetros Y me puse A trabajar A mí me da un poquito De pena Que no vayan a durar No Van a durar Van a durar Si Si uno Las No sé Las pone En un frasco de vidrio O alguna cosa así Que Va a durar Va a durar Pienso que sí No sé Ya Te lo digo Dentro de 10 años Te cuento Dentro de 10 años Si duraron Pero también Después Después dije Quiero algo más grande Viste Estaba en ambicioso Digo Basta de papel higiénico Quiero algo más grande Y agarré Los rollos de cocina Entonces Los rollos de cocina Espérate Después en los rollos de cocina A ver Ahí En los rollos de cocina También me pasó Lo mismo Pero ¿Ve? Por ejemplo Había dicho Ingres Lucian Freud Velázquez El Cristo Bueno Y así Un montón Un montón hice Que me Me parecía Digamos Un desafío Divertido Y no me sentía culpable Por el material Porque bueno Si Si no No funcionaba Este Conseguía otro Otro papel higiénico Y listo Que la verdad Acá te están diciendo Julio Que preciosura Esos rollos de papel Saludos Grandes A los tres Excelentes Artistas y maestros Pone Emiliano Gracias Emiliano Bueno Que buena onda Que buena onda Si Fueron Locuras De ese momento Después Ya Maduré Después ya me enfoqué En querer comprar Un poco más Comprar un Bastidor Pero en ese momento Qué sé yo Surgió eso Después te ponen Totalmente Lo de las hojas Creí que nos pasaba Solo a los principiantes Nos pone Marina No A todo el mundo A todo el mundo No Pasa Porque Es lógico Es Es como que No 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 te lanzás Viste Naturalmente Sino que te lanzás Con culpa Tiene que ver A ver Tiene que ver También Dónde vivimos Julio Porque es caro También Todo lo que es Materiales de arte ¿Viste? Totalmente Sí, sí, sí Entonces como Qué sé yo Capaz que en otro Lugar del mundo Comprar una acuarela Es algo más accesible Pero acá Trabajar con un buen Material Que te va a garantizar Que sea un buen Pigmento O un buen papel Sale fortuna Es caro La verdad Es caro La actividad que tenemos Es caro Entonces como Bueno Voy a usar Una Qué sé yo Un Óleos de Winside Los óleos de Winside Para nosotros Es carísimo Es que es realmente Muy caro Y hablar Qué sé yo Ahora estoy usando El medio Muy caro Entonces Te da un poco De cosa Quizás Al principio Más No sé Voy a decir No quiero practicar Quiero hacer esto Entonces es como Bueno Me fue mal Y Le roché un montón De dinero ¿Viste? Pero bueno También hay otra cosa Que cuando uno Trabaja con buenos Materiales Los resultados Son un poco más No sé si los resultados Pero creo que el proceso Es un poco más amigable ¿No? Es un poco más Amistoso quizás Me parece Sí Pero Nada Nosotros Como menos acá en Argentina Las cosas Están muy caras Sí Salvo Salvo que Viste Tengas la suerte De tener un sponsor Con alguna Firma Como Rembrandt Rembrandt Me refiero A la La marca ¿No? O Winsor & Newton ¿Viste? Pero Es como que Como decís vos ¿No? Es Es hiper complicado Eso No sé Acá es complicado Y Bueno A uno también Se las trata Como de rebuscar De alguna manera Yo Por ejemplo Trabajo mucho Con Con los óleos De Winsor & Newton Que me encantan Pero también uso Quizás en las primeras capas No sé Trabajo con Alba Que es un Que es una marca muy buena Acá en Argentina Pero trabajo Quizás en las primeras Y en las últimas Quizás meto El No veo que tiene más pigmento Y más Como voy viendo Viste Pero Es Es caro La verdad que Es caro Totalmente Y vos Agus ¿Con qué trabajás? ¿Con qué material? Juicivamente Trabajo con Con Alba Y con Winsor & Newton Hace un tiempito Empecé a A invertir En En óleos De Winsor & Newton Y un poco lo que dice Fausto A veces planto con Con Alba Y arriba Trabajo con Winsor O trabajo mucho con Últimamente mucho con Alba Porque me gustó La viscosidad que tiene Tiene bastante aceite Y uso El aceite Que tiene el óleo Como el medium Ah mirá Bien Casi que no le agrego Digamos O sea que O sea que yo soy el peor ¿No? Uso Eterna Mirá Eterna Eterna Viste Esperemos que dure algo Pero No sé Son pigmentos Tiene buenos colores Eterna Acrílicos son muy buenos Viste Sí O sea ¿Sabes lo que tiene El Eterna Por ejemplo Con acrílico Es como que Ya viene diluido Viste No es tan pastoso Como el Alba El Alba Viste Es un material Viste Más Más potente Pero El Eterna Es como más diluido Entonces Te permite dar más capas Equivocarte más Pero en el otro Tenés que ir seguro Viste Porque Es un Esto Esto es Es la posta Esto es la posta El Alba A mí me parece Que siempre que uno pueda Hay que tratar De hacer Buenas inversiones Sobre todo En la acuarela Que Tanto depende De la factura Una acuarela La misma acuarela Hecha En un buen papel Siempre Se ve Mucho Más saturado El color Perdura La saturación Te permite Con corrección De capas Creo que En algunas técnicas Sobre todo En la acuarela Es bueno Tratar de hacer Una inversión Y usar materiales Que por lo menos Tengan 60% De algodón Pero hay otras Como el óleo Donde Si bien es Súper importante Me parece Que no lo es Tanto Como lo es En el caso De la De la acuarela Claro Si no es importante El material Que sea Digamos Perdurable Y todo Que sea cubritivo Porque si uno Por ejemplo Pinta una acuarela Con los golds Circulares Los escolares Uno tiende A frustrarse Mucho Porque piensa Que el rey De todos los males Es uno Aunque te mudas Mucho en las pastillas Y humedezcas No cubre Si uno tiene en cuenta Estas cuestiones Cuando pinta Posiblemente Sobre todo Cuando está aprendiendo Una técnica Creo que es muy bueno Procurar en lo posible Acopiarse De los Mejores materiales Que se puedan Dentro de la economía ¿No? Esto que decías Paus De que es realmente Oneroso En En nuestro país Comprar materiales Sí Comprar buenos materiales No, ahora se fue todo Al diablo Sí Está todo Está todo El pasado Sí, no sabés Si comer o Está todo el pasado Hay un desfasaje De los precios De todo Sí, sí Claro Sí, das la elección O comes O dibuja Claro O sea Yo por suerte Siempre todos los años Me fui armando Un stock De cosas que sé Que no se van a Echar a perder ¿Viste? Como Como hacía Mi abuela ¿Viste? O las abuelas de antes Que siempre tenían Dos botellas De aceite ¿No? Era un poco Esa cosa Medio de la guerra Y también Hay cosas que a lo mejor Pienso que acá No van a llegar Con un tema No sé De exportaciones ¿Viste? Un tema de la Que entra Que sale Bueno Algo Me acuerdo De Este documental De Lucian Freud Que habían Habían sacado De circulación Un óleo Creo que fue El blanco ¿No? Sí Y bueno El tipo fue Y se compró Toda la Tori El stock Que había Porque Le gustaba Este material Y yo Particularmente Con el correr De dos años Me fui armando Stock de papeles Me compré Que se yo Rollos de pienso De las cosas Que si uno La julia No se echan a perder Y bueno A seguir pintando Claro Y más perdurable Claro Después Hay cosas Que quizás No convienen Que si se echan a perder Pero bueno Como decía vos Julio Tenés un sponsor Buenísimo Claro Hay que Hay que pegar Con algún sponsor Y ya está Y Y Y Y ahí ponemos Más materia Claro Ahí le mandamos Yo digo Las personas Que trabajan Con espátula Por ejemplo Hoy un Coe Coe No puede Stephen Coe Coe Viste No podría Vivir O sea De la pintura Creo que Porque Viste La cantidad De espátula Que metía O sea Cuánta materia Habrá puesto Coe Coe O sea No Es lindo A ver A mí La pintura De espátula Me vuelve loco Sí Levantaste Ese Ese Leche Es hermoso Maravilloso Pero Cuánta Cuánta guita invertida Yo a veces Miento Un poquito Cuando hago Algunos labores Con materia Cuando A veces Hago una 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 primera Si quiero Hacer tipo Como Una ilusión Viste Ahí Sí Va ilusión No porque Está puesta De posta La materia Pero a veces Uso pasta Para modelar Viste Sí Y le mando Pasta Lo seco Para hacer un poco El proceso Del secado Y después Le mando Acrílico Ole Enzima Y ya tengo Ahí como El empaste Con él ¿No? Hago eso Y si no Otra Es Le agrego Carbonato De calcio Ah mirá De óleo Y eso Lo engorda Para hacer Empastes Y Algunos pintores Usan polvo De mármol También Uy esas cosas Yo no estoy Enterado No No tengo Ni idea Qué bueno Cuando le haces Un empaste Una pintura Y tenés que esperar ¿No? Podés decir Lo que le revelar Que le revelar Una historia Hay que esperar Unas cuantas semanas Para que Este chorizo De De óleo Se 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 Lo bueno Que tiene Es que Tarda en secarse El óleo ¿No? Lo malo Que tiene Es que Tarda en secarse Exactamente El acrílico Lo bueno Que tiene Es que Se seca Rápido Lo malo Que tiene Es que Se seca Rápido Como Tiene las dos Cosas El acrílico Para mí Es un material Yo lo odiaba El acrílico Empecé Empecé esas artes Cuando estaba estudiando la mano del grano Y lo detestaba Lo odiaba con toda mi alma Venían alumnos a mi taller Y me decían, vos puedo pintar con el acrílico Yo, el acrílico es una porquería Tenía como el peor material Un material Qué sé yo No era noble No se puede aprender con el acrílico ¿Y con qué trabajabas? Yo trabajaba Con óleo Cuando probé el óleo El Bellas Artes No, no, un profesor no Me lo compré porque Veía a muchos pintores Trabajaban con óleo Bueno, capaz que la cosa va por ahí Cuando probé el óleo me sentía como Genial Se acomodaba un poco a mi manera de ser Me parece Pero bueno, me parece que la cosa va por acá Pero tenía lo suyo Me acuerdo que yo llevaba los óleos A la Escuela de Bellas Artes Ahí en Avegrano Y era todo en esto Había un enchastre Que no se pegue con el trabajo del compañero Se empastaba todo Y tenés que esperar Bueno, tenía un poco eso Pero como a mí Siempre las cosas las hago con paciencia No tengo ningún apuro Bueno Ya estaba Pero el acrílico lo detestaba Tenía un montón de acrílicos Incluso los regalé Y cuando El año pasado Casi me muero Que tuve una Una intoxicación Por estar trabajando muchas horas Con Con solventes Con la esencia de trementina Sobre todo Y dije bueno Voy a buscar una opción Para trabajar de forma menos tóxica Con el tema de las diluyentes Y ahí empecé a darle una oportunidad A la crítico Y me terminé enganchando Me gustó Con un par de truquitos Y cosas para que no se seque Y todo eso Y me gustó Y ahí entendí que son materiales Completamente diferentes Son cosas Que te van a dar resultados distintos Y lo bueno que tiene el acrílico Es que lo podés combinar con el oreo Podés pintar con acrílico Y para trabajar Si no tiene un encargo Me vino genial Porque al toque se secaba Entonces podía avanzar Un poco más rápido Y Y ahí me di cuenta Que bueno El material no tenía Esto Lo que pasa Yo era un estúpido Que no te habían dado La oportunidad De De usarlo De De probarlo con otras cosas Y demás Pero Creo que Es un material Muy bueno La crítica Es un material Muy noble Incluso No sé si te habrá pasado Julio Papá que te olvidaste O vos Agustín Algún pincel Lleno de acrílico Y al otro día Al otro día Al rato Lo tenés hecho Una piedra ¿No? Sí No lo sacás más Entonces Imaginate eso En un En un cuadro En una pintura O sea Es tremendo La verdad Que esto va a durar Se va a caer Lo que tiene Que es Sigue siendo Me parece Un material Muy elegido En el planeta El artista Sigue El Tino lo Olio Pero siempre Está Si el riesgo Se puede Caracelar Y dentro De lo que es La química Más allá Que uno Respeite El graso Sobre magro Las imprimaciones Si el soporte Estaba impermeabilizado Etcétera Etcétera Siempre se va a correr El riesgo Con el olio Que se parte Y eso Es un poco La demostración De la historia Al arte Si nos ponemos A ver cuadros Vas a ver La cantidad De experimentos Que hicieron Los pintores Y se arriesgaron A ver que pasa Si pongo barniz ¿Estás bien Julio? Si, si Se me cayó La dentadura No, se me cayeron Los pinceles No importa Ya está Pará Ahí va Ahí, ahí Pasa Si, si Tenía un Un vasito Viste Los tenía todos Puestos dentro De un vasito Por ley física Se caen Así que bueno Qué sé yo El lindor agrílico El lindor olio Pero están los ríos ¿No? Sí Esos están los ríos Sí De no Durabilidad Y ojo No durabilidad De acá Cien años Durabilidad De acá A un par de años A veces A mí me ha pasado Estar haciendo experimentos Y pasaron un par de años Y volví a encontrar Los trabajos que hice O se habían opacado Se habían puesto Muy amarillentos O algunos Se habían secado mal Ah, sí Claro Entonces me pongo A hacer un Viste una Un revisionismo Una conclusión Viste a ver Qué fue lo que pasó Yo siempre hago A mí me gustan Las pruebas ¿No? Cada vez que voy a probar algo Trato de no hacerlo No sé En algo que yo Le voy a dar un interés ¿No? Siempre me hago Peditas en chiquito Me hago unos pequeños apuntes Algunos sketch Y digo Bueno A ver qué pasaría No sé Me pasaron la data De Qué sé yo Esto de ponerle polvo De mármol De óleo ¿Viste? Lo mezclo Pruebo en una tela Dejo pasar un tiempo Después Tomo la tela Y empiezo a mover Un poco la tela Exageradamente ¿No? Porque en realidad Uno no se va a poner A jugar Con la flexibilidad De la tela O del soporte Que estás trabajando Porque obviamente Se puede romper ¿No? Pero hago un poco Esa prueba De inmediato A ver cuánto Se lo avancó Y bueno Ahí me doy cuenta Que se parte Que se la avancó Un poco más La capa pictórica Y ahí voy Haciendo mis propias Conclusiones Pero Me gusta esto De probar Incluso con cosas Que dices No, no uses esto Bueno Vamos a ver por qué A mí me gusta Esa prueba Esa prueba Y error ¿No? Porque si no Es como Uno sigue Ciertas recetas O recomendaciones Y realmente No sabés Qué es lo que va a pasar Claro, claro No, no hágase ¿Por qué? ¿Viste? Hay alguna Que otra explicación Pero después En el proceso De hacer Lo que está Equivocado Entre comillas Capaz que descubrís Otra cosa ¿Viste? O sea, genial ¿No? O por lo menos Tener la información Empírica Como para Decirle a una persona Con total contenido Decirle Mira, no hagas esto Porque te va a pasar Tal cosa ¿No? Y yo lo hice Yo lo hice Yo la pifí Claro, claro Entonces Qué sé yo Por lo menos A mí me pasó Un poco eso De ir experimentando ¿No? Claro Sí, sí, sí A mí me dijeron Que no meta los dedos En el enchufe Lo hice Cuando era chiquito Me di cuenta De que no Pero sí, sí Son cosas Que en este tipo De materiales O lo que sea Hay que experimentar No hay otra Porque te pueden decir No hagas esto Pero capaz que Está bueno Porque Probar Porque capaz que a vos Te sirve Por ejemplo La pintura De Carlos Alonso Es acrílico Decís ¿Cómo pinta así En acrílico? Está buenísimo Claro Bueno Él es un buen ejemplo ¿Viste? Sí El mejor ¿No? Sí Hizo Hizo de todo Esos trabajos Que hizo con acrílico Son lecciones De dibujo y pintura De todo No lecciones Impresionantes Creo que no hay que No hay que Idealizar Ni tampoco Demonizar A los materiales ¿Viste? No, no, no Claro Con una suerte De verdad ¿No? Esto es una porquería O esto es Don't be Cierra las posibilidades ¿No? Capaz que uno se pierde Es un gran pintor Con acrílico ¿No? O con olio Completamente Sí Y acá nos pone Leonel Eso es lo malo De muchos docentes En la formación De arte Porque los que dan Materias como pintura No experimentaron O nunca pintaron Dice Es verdad Te van a dibujar Eso es un error ¿No te dicen Así se hace una cabeza O así se arma Una paleta O miren chicos Voy a mostrarles Como hago un trabajo A la prima O tal cosa ¿No? Es decir ¿Cómo vas a aprender Ver? Si no ves Si no ves Si en la vida Aprendemos por mimesis ¿No? Por imitación En todo O sea ¿Querés estudiar un idioma? Bueno Tenés que repetir ¿Querés estudiar música? Bueno Tenés que escuchar músicos Tenés que aprender Tocar un solo Tenés que acordarte De memoria Ciertas escalas Ciertas cosas Es decir ¿Cómo Como en las bellas artes No vas a tener Una demostración De eso ¿Sí? Y a veces Se antepone un poco Esa cosa No Quizás Si al alumno Se le muestra esto Va a perder Su originalidad Va 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 No va a ser No va a tener Un talento Totalmente No puedo estar Más de acuerdo Con esto Va a copiar Al maestro Entonces Le estamos cortando Las palas A los alumnos No Por favor Enseñame a leer Que quiero leer Todos los libros hermosos Que existen Es decir Quiero aprender A volar No sé Lo que buscamos Y lo que pasa Y no pasa solamente A la Argentina Sino que pasa En muchos lugares Del mundo Oemos por ejemplo Videos Como No sé La escuela Académica De Barcelona O como trabajan En Florencia En Italia O en Rusia Te caes de cabeza Pues Wow Se ve muy bien organizado Y creo que Es muy importante Cuando uno estudia En una institución Que la escuela Tenga un perfil Y además Que exija Un perfil De alumno ¿No? No vas a aprender Lo mismo Por ejemplo No sé En una escuela De música popular Vas a salir Con un perfil Diferente A que vas a un conservatorio Onde se le va a dar Un interés Una importancia A lo que sería La música clásica La música de conciertos ¿Entendés? Entonces Pero ¿Qué es lo interesante? Que hay un planteo De perfil ¿No? Y que eso no se va a perder ¿Qué pasa con el tema De las escuelas de arte? A mí me da la sensación Que un poco Lo que Lo que está pasando En los últimos años Es que De golpe Empiezan a brillar De vuelta Los ateliers Los talleres ¿No? Y vas a estudiar No sé ¿Qué es eso? Querías estudiar Con Rembrandt Con Da Vinci Con Miguel Ángel Con quien sea Y bueno Tenías que pasar Un poco por el proceso De ir al estudio Del maestro Ese maestro No te cobraba nada Sino que al contrario Te enseñaba el oficio Y uno tenía que ayudar A este maestro Que se yo Cómo tensar Los Las telas Cómo ir a buscar Los pigmentos A orillas del lago Para poder hacer Los solos Los materiales Había una cosa Más artesanal El maestro Conocía a sus alumnos Y los alumnos Conocían al maestro Se generaba un filtro Pero ahora ¿Cómo vas a aprender A dibujar A pintar En un lugar Donde hay 50 personas Tratando de ver 4 o 5 objetos Que están a 2 kilómetros Más o menos ¿Cómo hace el maestro Institucionalmente? ¿Sí? O faltan maestros O falta Un enfoque Relacional Con eso A mí Me genera Un poco Ese tema ¿No? Creo que hay mucho Por Por trabajar Y ojo No es que sí Encontra las escuelas De bellas artes No Pero bueno Yo también Yo soy Consumidor de arte Como ustedes Yo consumo arte Entonces Si yo voy A un recital O a ver Una obra de teatro Yo voy a ser exigente Como público También ¿No? O sea Uno También Está esperando Un Si yo voy a comer Voy a comer bien Quiero comer algo bien No quiero comer Una porquería ¿No? Es decir Uno Vamos a odiar A todos los restaurantes Porque No, no Uno Como consumidor Tiene que ser exigente También Y si no somos exigentes Las cosas no van a cambiar Y no van a mejorar Entonces A mí me parece Que está todo por hacer Por lo menos acá en Argentina Quizás en otros países Del globo Pasa algo parecido ¿No? Pasa no se creo que Sí Yo coincido absolutamente Con que falta Falta oficio Y esto que recién decía Faus De que el docent Si te siente al lado Y que te Que te muestre Procedimientos Que te enseñen Técnica Y después uno haga La propia ensalada De lo que necesita Y lo que quiera hacer En su trabajo personal Claro Sería lo ideal eso Lo que Lo que Lo que Dicen El tema es que Parece como que Los docentes En arte Parece como que Ya llevan Un Un tipo De De Programa En el cual No se salen De eso Y como que Quizás A veces Les es difícil Viste O se inhiben Porque no tienen Quizás Un manejo Técnico Pero tienen Un manejo Bastante bueno En la oratoria En el lenguaje Que son bastante Explícitos Yo he tenido Amigas Que han aprendido Y el tipo Nunca dibujó Nada Pero es una cosa Increíble Eso Para mí Yo razono Razono Con lo que Dice Fausti Que el tema Es agarrar Y Que se ponga El maestro Ahí A mostrar Cómo Cómo Se dibujar Una mano Cómo Se estructurarla Cómo Estructurar Un rostro Eso me parece Que Está bien A ver Si esto Lo trasladamos A otro Oficio Poner En la danza Vamos a llevarlo Al plano De la danza Vamos a imaginar Que somos bailarines Y vamos a tomar Clases Por ejemplo Con una profesora De danza Que ya es una mujer Grande Y quizás No puede pegar El salto olímpico Que hacía Cuando tenía 15 años Pero es diferente Porque lo conoce El oficio Entonces te va a agarrar Y te dice Mirá Fíjate por acá Esto no va Incluso hay Incluso hay pintores Que tampoco Te tienen que mostrar Demasiado Pero te dicen Fíjate esto Esto Y como ya Conocen el oficio Te cantan la justa No solamente Tiene que ver ¿A qué voy con esto? No tiene que ver Con que uno tenga Que demostrar todo Pero sí saber muy bien De que es lo que uno Está hablando Sí, no Obviamente Porque justamente Puede llevar a una frustración Al alumno En el caso De mostrar las habilidades Del docente Y quizás Viste No sabe Ni Cómo marcarla O sea Quizás hacerlo Como Muy Muy de a poco No No decir Mirá Así es un rostro Y Sale corriendo El pibe O la piba Es lógico No, es siempre Gradual Gradual y progresivo Gradual 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 Claro Sí, sí, sí Yo he tenido un profesor Que Buenísimo Era Se llamaba Ponce Sí Tipo Tipo no hablaba mucho Viste No hablaba mucho En las clases O sea Hablaba a lo justo Yo lo quiero mucho A Ponce Y la cosa es que En un momento Hablaba acerca De la figura humana Teníamos el modelo Y el tipo decía Bueno, sí Dibujen Bueno, sí Y yo digo Bueno, pero Falta La mano Del dibujante A ver cómo Viste Si me explicás eso O sea Llevamelo a Digamos A dibujar En un papel Entonces le pusieron Un papel al tipo Y dice Bueno, la figura Se puede hacer así Pero te juro La habilidad Que tiene el tipo S No la he visto nunca O sea El dibujo que tiene Es increíble Es increíble Que digamos O sea Uno Viste La mayoría De obra De pintor O lo que sea Que te gusten O no Es relativo Pero el tipo Cuando dibujaba Ya está Te hacía volar Entonces digo Bueno Es tan importante Lo que dice También Fausto Lo que decís vos Que Es ver la mano Del dibujante Entonces ahí Empecé a entender Digo Claro Estos tipos Tienen oficio Tienen Claro Dedicación Le dan Le dan al laburo No es que Viste Solamente son Grandes Oradores Y aparte La importancia Del tacto O sea El hecho De cómo De cómo Transmitir Las cosas Eso Es importantísimo ¿Cómo Hacés Dentro De Yo me pongo El lugar De maestro Y me pongo El lugar Siempre El lugar De estudiante De una persona Que a lo mejor No sé Cualquier persona No vamos a hablar De alguien En particular Pero El tacto De cómo te dice Un maestro Fíjate Esto O te diga No sé Por ejemplo Esto está mal O Es horrible Lo que estás haciendo ¿No? Estoy llevándolo A un extremo terrible Pero Eso en el Y una pasa Yo lo he escuchado Algún docente Decir alguna cosa así Terrible Pará Es una cosa Pero Es una cosa gravísima A nivel De derechos humanos Como Estás hablando De una persona Que estuvo un rato Luchando con algo Es un esfuerzo Es difícil Y tenés que ponerte También el lugar De que No es fácil O sea Yo me pongo En el lugar Sin decir Soy un capo Pero Vuelvo a ese Primer momento Que empecé a estudiar Y lo mucho Que me costaba Dibujar O Qué sé yo Hacer que el claro Oscuro me funcione O mezclar un colorcito Y Para la persona Que está aprendiendo Es Chino básico Para nosotros ¿No? Entonces La empatía ¿No? Vamos a Estas dos palabras Que a veces Se usa mucho Lo empático ¿No? Ponerse un poco En los zapatos Del otro O estás trabajando Con sensibilidades Estás trabajando Con gente Que tiene sentimientos Como No sé No quiero sonar Cusi Pero es la verdad ¿No? Escuchar los momentos Del otro El periodo En el que está Quizá uno se ensaña A veces Como docente Y no No espera El momento Del otro Exacto Yo creo que es Muy revelador Recuerdo En la primera clase Que se sienta A dibujar Al lado tuyo Y dices Ah Ok Esto del oficio El desplazamiento De la mano La confianza También También la equivocación El habilitar El habilitarse A vos como alumno A equivocarte Y el habilitarse Al docente A equivocarse También Hace que uno Pueda reproducir Ese comportamiento Y que no lo veas Como algo extraño También hay una idea Muy fantasiosa De tener que Invocarle O acertarle De una Y no hay una enseñanza En general Del goce En esa batalla Sí Que la equivocación Es parte Del oficio De la sede Que uno No hace No se equivoca Claro Como Cómo vas a aprender A A caminar Si no No bateaste Antes Si no te caíste De la bicicleta Y empezar A transmitir De hacerse amigo De la frustración ¿No? Cómo la frustración A mí me ha pasado De ir A los lugares A tomar clases Donde más me he frustrado Es lo que más Me dio ganas de aprender ¿No? Yo Uy mirá Me estoy frustrando ¿Qué quiere decir? Que tengo mucho Por seguir practicando Y le digo Bueno Me pone un poquito A prueba Me saca De mi zona De camufolio Bueno Genial Me estoy equivocando Buenísimo Me estoy pasando Mal Porque creía Que esas cosas Las recordía Y bueno Eso es un buen inicio ¿No? De que uno Siempre tiene algo Por aprender Sí Yo creo que son Patas distintas La palabra Que recién nombraban Tiene que ser parte Pero también Tiene que estar Ese momento De pequeña demostración A veces De procedimiento Algo Hay cosas tan simples Como armar la paleta Que te puede ayudar Tanto que te ayuden A pensar En cómo armar La paleta O la clase Que teníamos con Ale En el piso De color Sentarse a pensar El color A ver De un pasito Por vez E ir sumando Complejidad Yo creo que es Tremendamente gratificante Eso Como alumno También el proceso Es completamente Distinto Pero sin duda Que la palabra Puede despertar También universos Y es Necesaria Sí Completamente Me parece que Lo que dice Aguso Es bastante Cierto Porque Es como No saltar de a cinco Los escalones Lo que Siempre Me pongo a pensar O sea Hay que Dar tiempos Nada más Y ustedes Con el tema De la docencia Y todo Obviamente Se sobreentiende Que tiene que ser así Tiene que ir De a poco O sea No ser invasivo Yo por ejemplo Era invasivo O sea Dando clases Entonces Salían corriendo Y entonces Yo dije No doy más clases ¿Cómo te hace más clases? ¿Qué te maquillaste La casa? Claro No Porque Viste Que quería Que Supongamos Aprender rostro Lo que sea Bueno Vamos a aprender el rostro Vamos a aprender De todas las estructuras Posibles Y Y nada Y es como que Necesito Necesitan más tiempo Es lo que Lo que hacen ustedes Darles tiempo Al alumno Yo no No tengo tiempo O sea Por eso No puedo ser docente Porque no No tengo esa paciencia Digamos Que tienen ustedes Y la única manera Es Es tener paciencia Para los alumnos Está muy bien Muy bien lo que hacen Acá preguntan Dice Leonel Pregunta para los tres ¿Se puede enseñar Hacer arte Entre comillas? ¿O solo se puede enseñar El oficio Técnicas O recursos Pero está en uno Poder saber Que quiere comunicar? Creo que ahí La respuesta Contesta su otra ¿O solo se puede enseñar El oficio Técnicas O recursos? Creería que sí Que se puede enseñar Solo el oficio Y después está uno Y su quilombo Sí Es eso Decidir Después Si querés ser artista O no O querés dedicarte A eso Y artista Me parece Que es una palabra Demasiado grande Para llegar a Me parece que Primero es todo Estudio Y después Y aparte Para Cuando uno toma Clases O lo que sea Está como estudiante Y hay gente Que quiere Ya ser artista Eso nos enseña Si hay una cosa Entre Como aprender O hacer ¿No? Hay gente que Quiere hacer Pero no quiere aprender Y uno se tiene que poner En el lugar Y en el nivel En el que estás Si uno está En modo estudiante Tienes que estudiar ¿No? O sea ¿Cuál es el apuro? De No sé Vamos a A divagar un poco ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Aprender Ser un genio Que la gente Te aplauda Que te digan Que sos Súper talentoso O vender Muchas pinturas O ser famoso ¿Cuál es el objetivo? O sea ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás pensando ¿No? En el momento ¿Por qué estás estudiando Arte? ¿Realmente te gusta? ¿O son otras las cosas Que se anteponen A tu A tu A tu estudio ¿No? Entonces A mí me pasa un poco eso ¿No? Como Yo cuando empecé De esas artes Pero bueno Yo quiero estudiar Dibujo y pintura Y no sé Qué va a pasar Después de mi vida ¿No? No sé si Si me va a gustar Si voy a vivir de eso Si voy a trabajar O dando clases O vendiendo Pintura ¿Qué sé yo? No sé Siempre me acuerdo de esto ¿Por qué estoy haciendo esto Porque me gusta ¿No? A veces suena un poco Como Parecería vacía La respuesta ¿No? A veces las personas Esperan Un poco más Pero bueno Todo llega De acuerdo A lo que uno va haciendo Y va aprendiendo O me dicen ¿Cuánto tiempo Me va a demorar Entender esta técnica? ¿Qué sé yo? No sé Capaz que no la entendés nunca No sé No es tan importante No es tan importante Y aparte No No soy mago Yo no hago milagros Yo enseño Y ahí después Bueno Queda en cada uno Lo que quiera hacer O me dicen No maestro Sí, sí Me considero maestro Yo creo que me considero Un buen estudiante Siempre estoy estudiando ¿No? Siempre estoy Digando Leyendo O preguntando A otros colegas Pero no sé Si Digo Soy Yo soy maestro Creo que El tema De la maestría Llega por un tema De querer aprender Y de querer transmitir Y comunicar El conocimiento O sea A nivel social A mí me pasa que yo Además en que vivo De las clases Me pasa que Siento que a nivel social Estoy ayudando A otra persona Eso es lo que Me pasa a mí Es decir Estoy compartiendo De algo a una persona Está disfrutando Está aprendiendo Es decir Esa es como Un poco mi placer Pero de ahí en más Si uno es Se hace arte O si quiere Qué sé yo Hacer No sé Arte abstracto O hacer ilustración Como está haciendo Julio O retratista O hacer cosas De la imaginación O trabajar del natural Creo que eso Está buenísimo ¿No? Que cada uno haga lo que quiera Y que no es más O menos arte Todos estamos haciendo arte ¿Sí? Después depende Cada uno Quiere llegar Con eso Había otra pregunta Que hacía Jorge Que era Chicos Y pintura O dibujo Digital ¿Probaron? Sí Respondo yo Dale Bueno Por mi lado Sí Tengo clientes Que quieren Trabajos En caricatura Que son Formato digital Bueno Hago el trabajo En Photoshop O en Illustrator Y sí Lo he aprendido Y sirve también Pero hay que Darse cuenta Que eso es solamente Lo hago Digamos Por una cuestión De trabajo Nada más Este Pero tiene La El El tema De la De lo digital Lo que tiene Es una herramienta Que sirve nada más Para Para poder Este Para poder Ser un disparador Supongamos He tenido que hacer Alguna Alguna pintura Para mí Y con el Photoshop Lo puedo Puedo trasladar Eso mismo En el lenguaje Digital Y después Llevarlo a A un lenguaje Físico Y está bueno Eso Porque Todo sirve Digamos Lo digital Lo tradicional Este Es difícil Pensar Mientras uno Pinta Totalmente Jodido Viste No Bueno Viste Claro Mi mamá Una vuelta De la basura Claro Y Caruso Dice Bueno Esa no era La pregunta Pero no importa Pero sí Lo que Le respondería Es que sí Trabajo Trabajo En digital Pero no solamente Para En forma laboral Nada más No en forma Digamos Como En tu trabajo Personal Esta noche No veo La hora De ponerme a pintar En digital Prefiero lo tradicional Me gusta ensuciarme A mí Me pasa exactamente Lo mismo Yo Lo digital Lo tomo Como una herramienta Como una herramienta Pero no Para mí Como un fin En sí mismo ¿No? Es decir Yo uso Por ejemplo Lo digital Cuando doy clases Me resulta muy práctico Algunas cosas Mostrar Que se yo En algún En algún software De dibujo Le mostro a la gente Y se pueda apreciar Mejor Por una cuestión Práctica ¿No? No por una cuestión De que sea mejor O sea Me parece buenísimo Y después Por ejemplo Me gusta mucho Para Para hacer bocetos O estudios Previos Bueno No sé Quiero ver El tema De la estructura De este dibujo O me gustaría Hacer un boceto Para una obra Algo de la imaginación Entonces Como Se puede trabajar Por capas Me permite arrepentirme Volverme a un estadio anterior Que quizás Es mucho más rápido Si yo por ejemplo Me lo pongo a hacer Con acrílico O no sé Con carbonillo En ese sentido Me parece Súper práctico Lo visitar Ahora En hacer una obra Es como Lo que decís vos Julio A mí me gusta Ensuciarme las manos Me gusta Sí un poco Me gusta tener El Oler el óleo Armarme Sí Qué sé yo No sé Y aparte El cuadro ahí Que es terrible Lo puedo agarrar Que no es lo mismo Que una impresión Tiene otra carga Más allá Es que Es como dicen Bueno Sí obviamente Para dibujar en digital Es que saben dibujar Pero Me da la sensación De que Con lo que es La terminación O sea En cuanto a obra No en cuanto a imagen ¿No? En cuanto a lo que es Una pieza Algo Que se pueda tocar Y a mí me gusta más Lo analógico O sea A mí me pasa eso No No estoy en contra Del dibujo digital Lo absoluto Me encanta Y veo cosas en digital Me huelen loco Pero a mí Particularmente Me gusta Enseciarme las manos Y me gusta más Como queda A mí El resultado Analógico Incluso Gente me dice Che Esto ¿Con qué lápiz Lo dibujaste? Y ahora es digital ¿Por qué pasa? Vete Como estoy dibujando En digital Lo trabajo Como si esto es un lápiz O un pincel De verdad Que eso Tengo que hacer Un claro oscuro En digital Y No Tengo capa por capa Con trama En vez de Decir Bueno acá Necesito un gris Y le doy un manchazo Con eso No Tengo capa por capa Como si fuese Un lápiz de verdad Estoy medio Acostumbrado Incluso Me da gracia Porque hago el gesto O que hago Cuando Hago una línea En papel Y lo hago Lo mismo Con la tableta O sea Que estoy haciendo Porque No lo va a captar Igual Pero uno lo hace Igual A la tableta Totalmente Si A mi me ha pasado Que he tenido Que ilustrar Bueno Ilustré un montón De libros Que se yo De cuentos Y que se yo Y Y ya lo último Viste Me pusieron Una computadora Enfrente Me dijeron Che O sea Dejá de rompernos Las bolas Con respecto A Las críticas De Che Podrías agarrar Y bajarle un poco El El tono Porque lo sacaste Muy saturado Les decía A la misma gente De la imprenta Y Y al final Me doy cuenta De que Lo digital Sirve para ese tipo De cosas También Porque Te resuelven Digamos Cuando vos Tenés que mandarlo A una imprenta O lo que sea Que El trabajo Digamos Este Considerablemente Considerablemente Este Viste Bien Bien Entonado Que Las líneas Se marquen Y no sean Tan Este Tan rotas Como lo es Cuando uno Dibuja el lápiz O lo que sea Que nosotros Los que Los que pintamos O lo que sea Nos va a gustar Obviamente Ese tipo De Torpezas O de accidentes Pero En cuestiones En cuestiones gráficas Hace ruido Por todos lados Entonces tenés que Limitarte A un trabajo Digamos Como más Este Más prolijo Viste Más prolijo Y digitalizado Este Eso es lo que Me pasaba En las primeras O sea He puteado En un montón De veces Con respecto A Gente Diseñadores Que me han tocado Mi trabajo Lo que sea Pero Lógicamente Porque Lo digital Y lo Analógico Son dos Opuestos Entonces si vos Pones un color En digital Y un color En analógico Es una patada Entonces O trabajás Todo con Digital O trabajás Todo con Analógico Pero Lo analógico El problema Que tiene Gráficamente En el caso Mío Es que Visualmente Viste Es como Que te exigís Mucho Para que quede Muy bien El escaneado Y todo Tenés que pensar Que el escaneado El escáner Tiene que ser bueno Tenés que pensar Que la calidad De La calidad Esa Que vos hiciste Va a llevarse Digamos En forma virtual Y va a quedar Perfecta Que casi nunca Nunca es así Salvo La gente Que toda su vida Trabajó en función De eso O sea En que En agarrar Y hacer algún Trabajo En técnica Tradicional Llevarlo a digital Y que le quede Y que le quede bien Hay muy pocos Muy pocos Que saben eso Yo nunca Me llevé bien Agarraba Lo escaneaba Con las más altas Calidades Todo Pero no me quedaba bien Entonces después A lo último Ya empecé a resolver Forma digital Que me parecía Digamos Lo Lo mejor Digamos Para ese tipo De sistema Así es Así es Así es la vida Quiero aprovechar Para saludar A Guido Que está ahí En el chat Muchísimas gracias Guido Por estar por allí Yo probé Probé dibujar De manera digital Y No me gustó Lo uso Brevemente Para las clases No con demasiada Astucia Más bien Todo lo contrario Y Nunca Me pasa lo siguiente Cuando veo Una pintura digital O concept art Me Me llama la atención Pero No me Conmueve Como si me conmueve Una pintura Que tiene Materia Hay algo en la Claro La materia Ahí es la palabra La materia El tema El tema Es Agus Y Fausto Que nosotros No nos criamos Con eso O sea Hoy los chicos De ahora Están Viste Empapados Con el tema De lo digital Viste Pero Nosotros Las posibilidades Que da Sin duda Son maravillosas Son maravillosas Claro Pero si No 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 me siento Cómoda Tengo ganas De De tocar El lápiz De tocar El papel Ese es el punto Claro Y no un lápiz óptico No Claro Y también estoy cansada Un poco de la pantalla Y siento que la pintura Te da ese oxígeno Que necesitas De esa cosa Táctil Más viva Este Les comento Que son Las Siete De la noche Cuarto Podría ser Son siete y cuarto Que les parece Que vayamos Cerrando en minutos Si No tomamos el café Con leche Es una barbaridad Que Tenías un café Con leche Por ahí No Estoy jorobando No No Digo Que nos olvidamos De todo Que nos pusimos a pintar Y ya está Nos olvidamos Está muy bien Está muy bien De la merienda De todo Es que podríamos Aprovecho para comentar Que podría seguir Infinitamente esta pintura Procuro luego Que Dos personas Me posen Y voy a Cambiar los retratos Y un poco Las figuras Del natural No quiero No quiero clausurar Mucho haciendo Detalles Y que Sin ninguna duda La pintura Requiere Mucho tiempo Y es Realmente infinita Pero nos parecía Hermoso Poder acercarles Un momento De De trabajo De De approach De sketch Inclusive Avanzarlo Como lo avanzó Fausti Como lo avanzó Julio Con mucho más Detalle Que impresionante Maravillosos laburos Chicos Maravillosos Gracias Y Esto de Tengo la cabeza Ya sabes Tengo la cabeza Debajo de la cámara Esto de trabajar Desde la reproducción Y pensar en la interpretación Yo en mi caso No respeté para nada Las cargas Que supongo Que usó Watts Sino quería hacer Una pintura Con un poco más De carga Que vaya avanzando Un poquito más Hacia la carga Y Fui armando Y desplazando Un poco Fue la figura Trabajé sobre Sobre tela De lino Y con una base Oleosa Que sospecho Que es similar A la que utilizó Watts No No tanto A la temperatura Sino en tanto A la densidad Y la característica De esa De esa base Y fui desplazando El dibujo A pincel derecho Como hicieron Los muchachos Aquí Presentes En el caso De Julio Con acrílico Y en el caso De Faust También Con Óleo No está bien Estamos dando El espacio Para que Quieras contar Contalo Y Ahí nos preguntaban Sobre Faust Estuviste elaborando Sobre Lienzo ¿Cierto? Es un lienzo Sí Estuve trabajando Sobre un Trozo de tela De lienzo De algodón Que Lo preparé Yo Maravilloso Cuéntenos Ahí Que les pareció Haber chusmeado El procedimiento Este Este video Va a quedar guardado Para que lo Lo usmen Cuando Cuando gusten Y pasamos Efectivamente El pdf Para que puedan Chusmear Las imágenes De referencia Quién sabe Habrá Una segunda Un segundo Approach No sabemos O un segundo Encuentro De este Trío Como dice Lon Julio Y sí Sí Claro Tenemos que hacer Pero bueno Ya lo vamos a Hablar Y vamos a ver Que vuelva a ser La segunda vuelta Qué lindo Qué lindo Hacer este tipo De cosas Está buenísimo Nos permite Cada uno Mostrar Lo que Lo que quiere hacer Y Está bueno Que lo vean Y no Quedarnos Encerrados En el taller Solo Es hermoso Hermoso pintar En En grupo Y en equipo Totalmente Totalmente Y compartir La experiencia También En el que Están todos Invitados A seguir Los vivos Que son de pintura En vivo Porque uno Son más Entrevistas A ir Siguiendolo Pintando Y aprovechar Este momento Para intercambiar Ideas Y pintar Juntos Como un momento De grupo Porque es verdad Que el trabajo Del pintor Es muy Solitario Y qué bonito Que es Poder Robar También Ideas De cómo Fue Resolviendo Cada uno Su Su Pintura Inclusive Con técnicas Distintas Sobre soportes Distintos La forma De resolver De cada uno Está bueno Está bueno Completamente Así que No sé No sé Cómo Quieren Mostrar Sus caras Bueno O quieren Seguir Pintando No 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 Si Si decís Agus Que ya Culminemos Yo no tengo Problema No sé Cuánto Estuvimos Cuánto Estuvimos Un poquito Menos de Tres Tres Día Tres Tres Día Y medio Si no la cortás Hay que Patear Deschufo En cualquier Momento Si Para mí Viste Yo Cuelgue Yo me quedo Ahí Pintando Y no Y así Agus Salió Corriendo Uy Tengo El pelo No Cuando Cuando Quieras Cuando Quieras Me decís Y Largo Los pinceles Julio Sí Voy Viendo Y de Golpe Salta Una Luz Salta La Otra Viste Que Tremendo Y se Resiente El gaspeado Del soporte Julio Es Un cartón Un cartón De zapato Un cartón De zapato El chabón Es lo menos Profesional Que hay Paso Del papel Higiénico A cartón De zapato Es un cartón De zapato Buenísimo Es un cartón Que Me quedó Esos cartones Que vienen Con los zapatos Se siente La textura Vamos a ver Si ahora Después Post Lo sigo Un poco Lo trabajo Un poquito Porque es Muy distinto Tener pegada La cámara En la cabeza Pintar Tranquilo Pero bueno Che que lindo Bueno vamos a Dejar los pinceles Nosotros ya lo dejamos Julio Ah ya lo dejaron Pero me hubieran avisado Pará Igual es hermoso Verte Porque La vorágene De estar pintando Hablando Mirando El chat Ahora te vi Mover el pincel Y dije Ah Tendría que haber visto más Por suerte Queda grabado Ahí está Oh ¿Eh? Agar Pará Ahí va Bien A ver Espérate que vos me enseñaste Agus A que Ponga esto Acá Un segundito Bien Ahí va Fenomenal 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 Soy un profesional De youtuber Creo que estuvo Estuvo buenísimo Yo la pasé muy bien Sí La verdad que Hacemos un Un trío perfecto Y tenemos que Que seguir dándole a esto O sea Está Está lindo Para Para pintar Porque cada uno Lo hizo de su manera Yo no vi los trabajos de ustedes Quiero verlos Porque está Porque me quedé ahí Viste Con la cabeza debajo Del 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 celular Lo tenía el celular acá Ahí está Ah Está buenísimo Y Rembrandt Muy Muy bueno Muy bueno Fausto Oh Qué hijo Uy Yo Y yo haciendo A Picasso Dios mío ¿Quién me manda? Muy Muy buenos Trabajos Excelente Qué hermoso Qué hermoso Bueno Y La experiencia La experiencia fue hermosa La verdad Me gusta porque Empieza a hablar uno Después te pasa el otro Y nos íbamos pasando el micrófono En el momento se Arma un bache Donde No hay nada que decir Agustín y Aposto ¿Están ahí? Es que Entraste en la otra dimensión Pero está bueno O sea es que Yo cuando Cuando pinto Muchas veces La música me molesta un poco Me molesta un poco Trabajo con música Me distrae Pero sí me gusta Por ejemplo Escuchar documentales O algún audiolibro Viste Algo que me Que me vaya Laburando la cabeza En otro lado Viste Y bueno Estar pintando los tres Es un poco eso ¿No? Como estar escuchando al otro Y estás envuelto Como en una situación Como una radio Claro Y no tenés la responsabilidad Como de De hablar de otra cosa Que no tenga que ver con eso El tema es cuando estás pintando Y viene alguien Y te dice Che Hay que pagar la factura de gas Y vos estás ahí Viste como En otra Eso es lo que te saca Pero cuando El encuentro Tiene que ver con eso Están todos Como en la misma sintonía Eso es lo que Lo que es nutritivo Lo que está bueno Acá lo bueno Es que no hay Ni un lado De competencia Ni nada Porque viste Que están los competitions Si no hay Ganas de ponernos A pintar Y a disfrutar Este momento Y cada uno Con su Con su imagen Y bueno Listo Está buenísimo Y se tienen que hacer Estas cosas Ya está Ya A partir de ahora Todos los Todos los Agus ¿Vos ya habías pintado Así en vivo Con otros pintores? En alguna clase Y grabando Para el canal de YouTube Grabando Es distinto Porque te pones a pintar Súper tranquilo A tu ritmo Pero con otros Así no Este formato no De ninguna manera Hermoso Ah, qué bueno Qué bueno Está buenísimo Porque también Que haya salido bien Dentro de todo Yo creo que salía muy bien Los trabajos salieron bien Nosotros salimos lindos Dicen Dicen muy bueno Dicen muy bueno Bueno Qué buena onda Hay muy lindos mensajes Muchas gracias Por sus Comentarios Después Julio y Faus Los pueden leer Con paciencia Seguro que hay muchos Que se me pasaron Que los fui leyendo Así es Yo no No tengo Para mirar No sé ¿Cómo hago? No, va a quedar guardado Y podés ver después Los comentarios Porque hay un montón Que quizá no llegué a leer Ah, qué bueno Comentarios para Cada uno De ustedes dos Ha sido hermoso El canal está abierto Para cuando quieran sumarse También tenemos El Instagram Live Es otra opción Creo que esta Igual es mucho mejor Ajá Para juntarse A pintar Y bueno Hermoso Haber trabajado juntos Y esperemos Que a partir de ahora Nos digan Que nosotros tres Somos una secta ¿No? Nunca se sabe Nunca se sabe La secta De reproductores Ahí está Vos decías Los panchos El trío de los panchos El trío de los panchos Ay Dios No sé por qué No sé dónde salía esto Del trío de los panchos No sé Cosa de viejo Yo me quedé Yo me quedé con las ganas Ponele De retratarnos Entre nosotros Pone Eso está bueno Está muy buena Creo que Julio Nos retrató A nosotros Sí Dibujarnos Capaz Hacernos Hacernos Un retrato Ahí está De cada uno Está bueno Con el movimiento De la cámara Con el movimiento De la cámara Dicen También Sí O con foto O las dos Está bueno Dibujar dibujando Me implica un movimiento Pero es un lindo ejercicio También No va a quedar muy bien Desde ya Pero Ya te quiero Bueno Lo pensamos bien Lo pensamos bien Dale Que está lindo Hacer este tipo de cosas Está bueno Ya sea Reproducciones O sea Ilustraciones Lo que querramos Y también Recomendárselo a la gente Como una actividad Linda Para los que pintan Los que dibujan Qué sé yo Este tema de la pandemia Yo me he juntado Con Julio ¿Te acuerdas Julio? Las veces que nos hemos conectado Hasta las 3 de la mañana Pintando Trabajando Y también con otros Con otros amigos Hicimos exactamente lo mismo Entonces Está bueno Incluso para aquellos Que les cuesta arrancar A trabajar Para quienes dicen Uh, estoy medio bloqueado ¿No? Pasa Pasa a todos Como una actividad Linda Para compartir Y ahora Como uno tiene la posibilidad De hacer las videollamadas Que antes Era una cosa imposible Me parece que está buena Y acerca a las personas Y que no necesariamente Tiene que ser Algo Que sé yo Como estamos haciendo nosotros Algo que se va a transmitir En fin Sigo una actividad Linda Para compartir Que a veces no se puede Yo tengo muchos amigos A la distancia Y a veces nos conectamos Hacemos videollamadas Y Julio ¿En qué andas? ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando Ah bueno Nos ponemos y hablamos Un rato un minuto Estamos haciendo Entonces Es como Es como Compartimos la soledad ¿No? Sí Es hermoso Es hermoso Yo lo vengo haciendo Con una amiga Que se fue a ir a Londres Y no la estoy viendo más Por varias razones Y a la mañana Generalmente le escribo Que es su tarde Para juntarnos a pintar Y es hermoso Porque es un taller Compartido también Sí Aparte está bueno Esto de juntarnos Porque Ya de por sí Viste La imagen Del dibujante Del pintor Viste Es como más Descubrante Esconderse ¿No? Y esto está bueno Viste Salir un poco a la luz Y desde chiquitos ¿Viste? Desde chiquitos ¿Qué hacía Fausto? O sea ¿Jugabas al fútbol? Yo no jugaba al fútbol O sea Me ponía a dibujar O sea Son como cosas Que Viste Que las mamamos Desde chico Porque nos gusta Y que está bueno Ahora Cuando Somos ya grandes Adultos Ya podemos Lo dirás por vos Yo soy un poco Más grande Y yo con este tema Con este tema Me escraché ¿Viste? Con este tema Ciencia y caridad Oh Dios Qué Re dramático El tema Pero vos sabés Que en esa época El academicismo Actuaba así En un realismo Hospitalario Le decía O sea Buscaban cosas Que sean así Medias dramáticas Y parece que Picasso Parece que tomó De un pintor No recuerdo el nombre Ya después lo vamos a subir Que Casi hizo la misma composición Pero la hizo Años antes Después Picasso Bueno Hizo lo que hizo Y cómo lo hizo Y a qué personaje Se eligió Por ejemplo El padre Para que tengan una información Así más o menos El padre Hace del tipo Que toma el pulso A la enferma Que se llama José Blasco y Picasso No José Ruiz Blasco Después está La enferma Que era una mujer Que era una mujer Que vivía en la calle Con la hija Que la hija Es la que está sosteniendo La monja Que le dieron Nada más Diez francos O algo así Para que pose Y después La monja La utilizó La usó A la hermana De él Para pintarla O sea Está bueno eso Usaban Amigos Usaban A familia Para poder pintar O poder hacer un cuadro ¿Viste? Sí ¿Vos sabés que Odmedrum Venían a posar Amigos Muchos amigos Pocos modelos Amigos Alumnos De la escuela Y había una familiaridad También De hecho Él nos decía Que le hablemos A los modelos Que siempre que estén posando Al principio Para ir para plantar No tanto Porque querés que Más o menos Te viene la cosa Pero que al rato Le empiezas a hablar Al modelo ¿No? Del vínculo Que uno tiene Con modelos Que uno ya conoce Ah Está bien Pero eran Los modelos Los modelos Los modelos Pero Me río por el concierto Que me planteaste Los modelos Que venían así O eran pintores O eran pintores Porque ustedes Yo lo que tengo Más o menos Que ustedes Creo que Iban posando ¿No? O sea Ustedes Si los pintores Posaban Sí Pero él también Tenía amigos Filósofos Escritores Otros pintores Que venían A posarle Y eran Muchos De las figuras Que aparecen En sus laburos Son O alumnos De la escuela O son Amigos Muchos amigos Que venían un rato El tipo Por ahí Le posaban Una hora Y le sacaban Un provecho A esa hora Que era una cosa Infernal ¿Y tenían que Posar Desnudos Y eso? A veces sí Yo no posé Desnuda Pero digamos Cuando Por ahí Llevas un tiempo Y tenías la confianza Él te preguntaba Si estaba bien Esa situación Estabas cómodo Y lo hacías O no Decías que no Está buenísimo Está buenísimo Tiene que ser así Tiene que ser así Para mí estaba buenísimo Además Para mí es bueno Que el pintor Se acostumbre También a posar Para que entienda Lo que es estar Del otro lado Uno a veces Le pide mucho Al modelo Como si tenés Una posa Que es insostenible Que se acalambra Y no te das cuenta Y si pasás Por esa experiencia Es menos factible Que eso suceda Y que seas más consciente En qué le estás pidiendo Al modelo Ajá ¿Pero qué hacían? ¿Lo torturaban Al modelo? ¿Para forzarlo? No, pero Viste que Pasa mucho Que No creo que sea tan habitual Tener conciencia Sobre las poses Que se pueden sostener ¿Viste? Por ahí tener el cuello Muy estirado O no tener Si estás en contraposto No tener algún palillo Que sujete Creo que esa conciencia De poses De mediana Una larga duración No está Bueno Voy a decir una cosa Por ejemplo Bueno En la película Camille Claudel No quiero agarrar y decir Porque leí un libro De Robén En la película De Camille Claudel Pasa Pasa eso Que según No sé si fue verdad O no Pero a Camille Claudel Le dice Tienes que Forzar más A tu modelo Entonces Le agarra El modelo Que estaba Trabajando Camille Claudel Modelo Masculino Y le hace así Para que se vea bien El esternocleidomastoide O sea Y entonces le dice Basta que lo podés lastimar Le dice Camille Claudel Dice Ese es el problema Dice Ese es el problema Que vos cuidás mucho A tu modelo Es como que claro En el romanticismo En el periodo romántico Eran más Ah Uuuuh Ah ¿No? O sea Tenían esas Esas formas De ver al modelo Como si fuera más teatralizante Y forzaban más Las estructuras No eran No eran que estaban Derechitos ¿Viste? Como Como O sentado ¿Viste? Como Que se yo Modelos de De Giacometti ¿Viste? Que Giacometti Se pone un modelo sentado Otro parado Son todas Posiciones casi Muy verticales Muy verticales ¿Viste? Nada que ver con Cada tiempo Los Rubén O Rubén 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 Este Rubén Era terrible Con Los movimientos De curva Y contracurva ¿No? Tenían esos tipos Bueno No sé Seguimos conversando Creo que podemos Podemos cerrar Quiero Recordarles Que sigan a estos pintorazos En sus Instagram Lo vamos a dejar en el chat También en la cajita De descripción Y procuramos Quizás Supongo Subir Las imágenes De lo que pintamos hoy En nuestros Instagram ¿Ves parece? Sí Y estaría bueno Capaz que hacer uno Acelerado ¿No? Para que se vea Más o menos El proceso rápido Re Un videíto Sí Sí Un videíto Sí Se puede Estaría Y agrego una cosita Sí Yo me abrí un canal De YouTube Hace muy poquito Hermoso Así que voy a pasar A pasarse por ahí Donde estoy dando Algunas clases Y cositas Hermoso ¿Cómo es el canal? Autosolar Tiene mi nombre Y bueno Subí dos videos Recién estoy arrancando Para ver si puedo Acercar Como vos Agustina Esta experiencia ¿No? El oficio A ver Si hay alguien que le sirve Incluso a la distancia Y que lo quiera hacer De forma Gratuita Para seguir aprendiendo Maravilloso Entonces todos Vamos a ir A suscribir Al canal de Fausto Maguin Soler Yo no tengo No tengo No tengo Nada de canal De YouTube Tengo unas cosas Subidas Pero Si quieren Les recomiendo El de mi hijo Que tiene más Suscriptores Tiene No sé Más Pero bueno Nada Me encanta Que Que ustedes Hagan esto En YouTube Y que Bueno Se promocione De alguna manera El tema Del dibujo Y de la pintura Que tanto Le falta Mucha gente Así que bueno Nos damos Un beso Cuídense Mucho Nos vemos Muy pronto Después Claro Sí En un ratito Muchas gracias A todos Por habernos Acompañado Y esperamos Verlos Muy pronto En el canal De YouTube Un abrazo A todos Chau 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 Gracias.